Bueno, en cuanto a lo que es medicina laboral y todo lo que sea higiene y seguridad en el trabajo, nosotros pensamos que la medición es una cosa... Perdón, pero hay varios chicos en el grupo que quieren entrar y todavía no pueden, si los esperan, Cristian, Noelia, le está costando entrar. A Noelia sola la veo. Noelia ya entró, pero el resto no veo en espera. Sí, a mí también me costó entrar. Cristian González dice, me tira error. Decirle si está en el miércoles. Gracias. ¿Centro? Sí, bueno. Bueno, sí, sí, yo le di entrada acá, no sé si me habré hecho bien o mal, pero... Aparece en cartelito, yo le toco el mago y le doy. La ansiedad es muy mala para mí. Bueno, la parte de medicina laboral, el porqué de la medición, me preguntaba un colega de ustedes por qué medir, y si estaba legislado, no, no estaba legislado. Hay, obviamente, mediciones de ruido que son muy típicas, y después hay mediciones, hay un listado de contaminantes a lo que puede estar expuesto el trabajador, que es BTX. Pero no hay una legislación que diga mida, no, no es que hay una legislación. Sin embargo, nosotros, en base a dónde estamos parados, podemos decir, bueno, medimos o no medimos, y en base a eso sabemos dónde estamos parados. Yo creo que es importante, también hay que hacer una lectura muy importante, que creo que es una lectura económica del mundo, y yo creo que estamos parados frente al petróleo. No es que los autos eléctricos no sean mejores, pero estamos parados, necesitamos petróleo para hacer donde los autos, y nada, qué sé yo, entonces el mundo está mirando al petróleo como una de las maneras más importantes de, digamos, de litigar o de hacer cosas. Y también hay muchos de los abogados que litigan por ruido, porque saben que con eso cobran seguro, porque siempre, no sé por qué, a la RT se le escapa o a la persona se le escapa hacer mediciones. El ruido, a mi criterio, no me gusta como está ahora, 351, pero está, digamos, dentro de la legislación. Y agregaron algunos capítulos, que son legislaciones que tienen que ver con compuestos químicos, como por ejemplo BTX, benzeno, tolueno, sileno, donde lo relacionan directamente con cancerígenos, y hay una legislación médica de cancerígenos, el benzeno produce leucemia en 0,5 partes por millón, entonces si estamos expuestos a eso, claro, no van a poder litigar con eso, porque no es un... el ruido es litigante, pero el benzeno no lo es, entonces en base a eso yo creo que tienen que ir viendo qué es lo más importante, y para avanzar o no, yo creo que si hacen prevención, obviamente al trabajador hay que cubrirlo del ruido, de los benzenos, de los toluenos, etcétera, etcétera, pero si el trabajador quiere unos pesos, evidentemente el litigio está por el lado del ruido, perdón que sea a lo mejor un poco en esto, digamos, tendencioso, podríamos decir. Siempre las mediciones hay que verlo del lado político, económico y social, las mediciones son políticas de Estado, no lo son, es nacional, es provincial, es municipal, es que en la audita se piden, las mediciones son el punto con la medición higiénica donde estamos parados, se hace prevención o fiscalización. Y acá yo, bueno, voy a repetir algo que ya le dije a muchos de ustedes y ahora lo han escuchado, es más la fiscalización que se hace, que lo que se hace de prevención, yo creo que como médicos laborales, como ingeniero laboral, lo que tenemos que hacer es prevención, pero obviamente eso está mucho del lado de la higiene, y la higiene va de la mano de las enfermedades profesionales, y las enfermedades profesionales van de la mano de hacer, bueno, si no tengo o no el contaminante, porque aparecen en función tardía, y esta enfermedad profesional puede producir una hipoacusia, una presbioacusia, una hipoacusia donde el médico laboral descuenta la presbioacusia, depende de la edad que tenga, qué sé yo. Bueno, nos confundimos mucho en la ley, la parte de higiene con el tema de qué es la higiene, la empresa de manos, con el protocolo COVID, podemos medir contaminantes, no, lo que habla de la higiene hay tres tipos, cuatro de contaminantes, yo agrego un cuarto, los físicos son ruidos, vibración o radiación, y los químicos son benzeno, toleno, sineno, tilo, sineno, o monómeros de estireno, que es lo que yo más medí. Biológicos, que son bacterias, virus, parásitos, que están en muchos lugares, fundamentalmente en las minas, y ergonómicos, que lo agregué yo, hace inseguridad a partir de las medidas antropométricas, y yo creo que ahí, mucho de lo que legislamos y lo que estamos detrás de esto, vemos el tema ergonómico como una nueva revolución, una nueva revolución industrial, que hace de alguna manera que hacer higiene y seguridad, miramos primero el puesto, si ese trabajador está cómodo en su puesto, si puede hacer o no, digamos, seguridad. Vuelvo a repetir, creo que tenemos dos grandes tendencias, una es hacer seguridad por prevención, que es lo que nosotros tratamos de enseñarles en las facultades, y otra es hacer, bueno, cumplir con las normativas. Si queremos cumplir con las normativas, tenemos que cumplir con RGRL, que cuando cambiamos de RT, tenemos que cambiar todo el RGRL, pasar por el 351, básicamente, y RAR. El RAR es los contaminantes al cual está expuesto esta persona, muchos de ellos piden documentación, la RT le pide documentación, no me acuerdo si aclaratoria o documentación, bueno, respaldatoria, perdón, respaldatoria, que respalde, que nosotros estamos diciendo, bueno, hay ruido y lo medimos y lo dejamos sentado en algún lugar. Hay contaminantes, BTX, podemos medirlo y dejarlo sentado en algún lugar. Ahí estamos haciendo prevención. Pero no es lo que a lo mejor muchos de los, tanto RT como abogados que se litigan, o pueden litigar. Lo litigable actualmente es el ruido. En otra época fue ruido, varices, columna, segundo término, varices, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros creo que siempre lo que tenemos que hacer es prevención. Y siempre cuidamos la parte legal, porque la parte legal es donde va a ir todo el mundo, va a ir el abogado, va a ir el empleador, va a ir el trabajador, todos van a ir a la parte legal, seguro. Entonces, cuidarnos esa parte es cumplir primero con lo que nos piden, nos pide la RT, nos pide el Ministerio de Trabajo, cumplí con RGRL, es decir, cambié de RT, y cumplí con el RARL a qué está expuesto el trabajador. El trabajador, vuelvo a repetir, pues está expuesto a ruido, que es litigable, y lo demás, la demás exposición, BTE, por ejemplo, benzina, torleno, sileno, el benzina es cancerígeno en muy baja proporción, en 0,5 partes por millón, podemos tener una leucemia, y a lo mejor los tipos vienen a los 10 años, no tienen más ni RT para CURLIS. Entonces, en base a eso, nosotros damos vuelta y nos paramos en un lugar y decimos, vamos a hacer prevención. Si hacemos prevención, tenemos que medir. ¿Cómo se mide? Bueno, hay las partículas, la ley habla de partículas y habla de tamaño, menor de 2,5, menor de 10 pm, que es lo que normalmente está, ya estamos contaminando el ambiente, esa partícula puede traer a su vez un contaminante, puede ser una partícula de plástico, puede ser una partícula de tierra, de arena, puede traer silicosis, etcétera, etcétera. Pero la ley hace mucho hincapié en el tamaño, 2,5 micras a 10, y imagínense que el virus que tenemos ahora mide 600 micras, así que imagínense que 2,5 micras es bastante poco, bastante poco. Sin embargo, si nosotros medimos y encontramos 2,5 micras, esa, que no lo vemos, aparte no lo vemos, va a incorporar a nuestros pulmones, y en base a eso genera una enfermedad profesional, que puede ser una asbestosis, puede ser una plombosis, bueno, plombosis es químico, asbestosis son fibras, o alguna otra enfermedad profesional que va a depender mucho del tamaño. Si es respirable, queda en el pulmón, y hay muchos médicos, colegas de ustedes que son laborales, pero a su vez saben leer una radiografía y la lean a la perfección. La Organización Mundial de la Salud tiene radiografías, tipos donde uno la mire y ya sabe, yo no voy a saberlo porque soy ingeniero, pero digo, un médico, no un monólogo, etcétera, etcétera, sabe perfectamente si el tipo está contaminándose o no por alguien. Yo creo que la consulta del médico laboral, que van a hacer ustedes, es consultar siempre a un monólogo que está en el tema, y este monólogo tiene que decirle a ustedes si está contaminándose o no, por esta partícula que ni la vamos a ver, porque 2,5 micro no la vemos, solamente la podemos medir, y puede ir a nuestros pulmones, ser respirable, cuando es respirable quiere decir que no sale del pulmón, lo pincha, y acá me voy a meter en cosas que ustedes saben mejor que yo, a lo mejor pincha el pulmón, estas partículas que son fibróticas y generan un pulmón insano, como puede generar el coronavirus, y puede producir una neumonía bilateral, imagínense hacer un diagnóstico diferencial ahora, con todo el lío que tenemos con todo esto del COVID, pero vuelvo a repetir, el COVID mide 600 micras más o menos, eso lo estuve mirando en internet, y los otros miden 2,5 a 10, 10 para el medio ambiente lo estamos tomando como respirable, lo otro queda en la nariz y en la garganta, y cualquier trabajador o cualquier persona puede sonar la nariz, sacarse los contaminantes del nariz o sacarse la garganta escupiendo, pero lo que va al pulmón es imposible sacarlo, nosotros tuvimos la experiencia en la super en Buenos Aires, era un lugar donde era la corte creo, no me acuerdo bien, y los abogados llevaban los expedientes, en la corte obviamente toda la cañería de calor, como son los hospitales viejos, está cercado por asbestos, que el asbesto es un aislante térmico, rompen esa cañería y abajo meten expediente, entonces el abogado se lleva el expediente con un montón de asbesto, se lo lleva a la casa, se contamina él, contamina la familia, y no lo ve, no lo ve, entonces nosotros lo que tratamos de convencerlo es que en esa experiencia es que se puede tomar una enfermedad profesional, por más que sea abogado, un trabajador, un trabajador de las leyes, como nosotros somos trabajadores de la salud, y ustedes son trabajadores de la salud, yo soy un trabajador técnico, somos todos trabajadores, y no es que porque seamos trabajadores no nos vamos a contaminar, a ver, el coronavirus le agarra a él, le agarra a qué, no, 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 agarra todo, agarra todo porque somos todos trabajadores y estamos todos en el mismo carro, entonces en función de eso nosotros tratamos de hacer el abogado, el abogado fue impresionante, no la hicieron creer, pero en el expediente se llevan, por eso cuando se trabaja por ejemplo con plomo, con asbesto, se trata de dejar el elemento ahí y se trata de usar la ropa y que se la lave la misma empleadora, digamos, que le lave la ropa todo, o si no usa un taive, descartable y lo tira, porque no hay manera de que no lleven la ropa a un lugar, por ejemplo plomo, mercurio, y que no contagien a sus familiares. Entonces, lejos de que el trabajador se contagie por una enfermedad profesional, también va a tener un contagio a la familia. Bueno, ¿cómo se mide? Yo tengo acá, no sé si le alcanzan a ver, este es un tubo de carbón activado, una bombita, y se toma un caudal, un caudal determinado, ese caudal va a un cassette, ese cassette tiene más o menos 35 milímetros de ancho o de diámetro, por decirlo de alguna forma, y en ese cassette va una membrana, esa membrana, después, bueno, yo tengo una balanza gravimétrica bastante sensible, de 0,01 miligramos, y ahí la puedo, puedo medir si la persona esa está aspirando. Si es químico, lo tomo con carbón activado, por ejemplo, puedo tomar plomo, etcétera, y lo mando a un laboratorio de análisis clínico, en este caso lo mandé muchas veces a Cirulami, lo mandé muchas veces a Ricardo, para que él determine si hay plomo, mercurio, ¿qué hay en ese contaminante químico? Pero una neumoconiosis en forma genérica, se la puede tomar una persona que respire entre 2,5 y 5 micras, ya de mayores de 10 micras, ya el tamaño está en la ley, entre 3 micras, 3 miligramos por metro cúbico lo considera respirable, 10 miligramos por metro cúbico lo considera no respirable, y ya ahí ustedes pueden estar tomando tierra, de cualquier lugar, que no saben qué contaminante tiene, y esa proporción, digamos, en medición, digamos, por decirlo de alguna forma, es lo que le va a dar a ustedes la pauta de que están respirando o no. Vuelvo a repetir, si es micrones, entre 2,5 y 5 micras lo están respirando y le queda en el pulmón, hasta 10 micras le queda, de 10 micras para abajo queda en el pulmón, de 10 micras para arriba puede quedar en la nariz, puede soplar o puede escupir si le queda en la garganta, pero hay muchas enfermedades como la asbestosis, la plumbosis, etcétera, etcétera, que pasan a otras partes del organismo, plumbosis ya estamos hablando de químico, asbestosis estamos hablando de elementos fibróticos, una fibrosis pulmonar, etcétera, que puede tener esta persona, y eso si no lo medimos no hay manera de saberlo, lo puede saber el médico mirando la radiografía, pero hay que ser muy, 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 muy canchero y estar muy, muy en el tema para mirar esta radiografía y decir que este tipo tiene homoconiosis, por eso como médicos laborales creo que es importante que hagan una consulta siempre a un homonólogo, a alguien que sepa, no quiero decir que usted no sepa, simplemente digo, que sepa más que nosotros y que diga, bueno, de 2,5 a 5 micras lo están respirando y aparece en la placa. Bueno, como se miden, yo diría que haga mucho hincapié en los tamaños, las membranas obviamente las prepesamos antes, cuando la tomamos a través de una bomba, esa bomba tiene entre 0,5 litros por minuto y un litro por minuto en bajo caudal se dice, si estamos hablando de alto caudal estamos hablando de 16,7 litros por minuto, que eso son lo que podemos tomar en medio ambiente, por ejemplo en las islas, todas estas quemaduras o quemaciones que hubo afectaron a la salud de muchos trabajadores y estaban en medio ambiente y eso contaminaba de alguna manera a la persona que lo aspiraba o lo respiraba. Y si les hacemos una placa evidentemente, si sabemos cómo mirarla, evidentemente le vamos a encontrar dentro de esa placa le vamos a encontrar una neumoconiosis dada por partículas carbonosas, en este caso, y esas partículas obviamente van a ser menores, porque si quedan en el pulmón van a ser menores de 2,5, 5, de 10 micras y van a quedar en el pulmón. Hace mucho hincapié en las legislaciones en el tamaño. Obviamente si estamos en una mina vamos a tener algunas enfermedades como bacterias, virus, parásitos, etcétera, etcétera, porque saben que entra dentro de una mina, no sale más, sale a los siete días, se toma siete días de descanso, se toma la mujer, los hijos, qué sé yo. Y ergonómicos pueden ser en los puestos de trabajo, muchos de las lumbares, por ejemplo la cuarta, la quinta lumbar o las cervicales acá arriba, pueden tener problemas. Este ergonómico lo agregué yo, no es ninguna dimisión, no sé si lo agregué, lo vi en otro lado, pero obviamente tenemos riesgos que están expuestos los trabajadores, que uno puede ser expuestos a algunas fibras, pueden estar expuestos a químicos, pueden estar expuestos a, por ejemplo, a ruidos o vibraciones o alguna otra radiación, que puede ser una radiación UV, por ejemplo, A y B y C, que está poco litigada, lo que más litigan es el ruido, porque es lo más fácil de comprobar. Vibraciones ya hablaba Ramasín, siglo XVII, pero todavía no podemos enganchar de que haya vibraciones en nuestro ambiente, porque obviamente por la plata vale el mono, entonces hay que ver que, bueno, todo lo que es litigable es cobrable, y si es cobrable, de alguna manera yo puedo llevar algún dinero a mi casa, o poner un quioco, y de alguna manera seguir trabajando. Perdónenme que sea muy materialista en esto, pero yo es lo que veo. De la fábrica al medio ambiente todo tiene que ser sustentable, la sustentabilidad es un nuevo punto de origen donde desarrollar políticas dentro de la fábrica, donde uno, si lo está protegiendo al trabajador, evidentemente está protegiendo el medio ambiente, porque después digo, ah, lo tiro el medio ambiente, viene el medio ambiente y dice, ah, pero usted está tirando tal o cual contaminante, y está contaminando a futuras generaciones, y muchos médicos descubren que el medio ambiente también le es hostil en muchas enfermedades, por ejemplo, puede ser ruido, puede ser radiaciones, puede ser algún contaminante que estemos tirando el aire, y que lo aspire el vecino, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sea sustentable dentro de la fábrica, tiene que ser sustentable también fuera de la fábrica para que las futuras generaciones estén en un ambiente sano. Obviamente, si baja, como está bajando ahora el río, y baja todo lo que es agua, obviamente baja el DBO, baja el DQO, que son demandas biológicas, de oxígeno, de químicos, y en base a eso también podemos dar las contaminaciones de las aguas, etcétera, etcétera. Yo creo que muchas de las contaminaciones que como médico pueden ver en su consultorio, después la pueden ver afuera, y esa afuera es muchas veces, bueno, ¿qué fábrica tenés al lado? Tenés una fábrica que fabrica, no sé, tal cosa, el monómero de estireno, fábrica para golpes, para auto, para ohmio. Ah, perfecto, monómero monómero de estireno. ¿Cómo está dentro de la fábrica? Están todos contaminados, el olor a monómero. Sí. ¿Alguien habló? Bueno, es un olor bárbaro, entonces, si lo tiramos al medio ambiente, va a venir medio ambiente y va a decir, pero ¿cómo? Pongan un filtro, que de alguna manera ese filtro después lo podamos sacar, y ponerlo a una disposición final, digamos, adecuada, y bueno, ese filtro obviamente va a tratar de ponerse una disposición final adecuada, y ese filtro, si le sacamos todo lo que tiene adentro, vamos a encontrar contaminante a rolete, obviamente la idea es no contaminar el aire que respiramos, pero bueno, esos son temas que a lo mejor contaminación del aire, del agua, del suelo, yo les estaba por dar en la otra transparencia, en todo caso a lo mejor las vemos, las podemos ver. Contaminación está muy bien legislado, todo lo que también pasa al medio ambiente y de ahí hay enfermedades ambientales que normalmente el médico laboral no las descubre. Salvo lo que decía Silvia el otro día, o la otra clase, que hacemos un caminito inverso y medimos la CIMAC y sabemos qué tenemos dentro de la CIMAC. Yo pediría. Radiaciones, obviamente ruido y vibración es lo más litigable. Radiaciones son contaminantes todos físicos, pero por ejemplo por una radiación, un tipo suelda, tiene radiaciones A y B, que no son muy penetrantes como la C, pero puede estar alterándoles los espermatozoides del tipo que suelda. Y el trabajador ese va a ir a un lugar y va a decir, no puedo tener hijos. ¿Cómo no puedo tener hijos? La va a llevar siempre la culpa a la mujer porque es una sociedad machista. Bueno, etcétera, etcétera. Y no puedo tener hijos, a lo mejor, ¿dónde trabajás? En tal lado. ¿Y a qué hace el soldador? Ah, muy bien, soldador. A los 10 años puede ser que esos espermatozoides, lo que sea, de alguna manera estén cocinados, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y no pueda tener una fecundación como corresponde, tener un hijo, algo que todos queremos tener. Biológicos, puede haber bacterias, y las bacterias ya sabemos que las podemos combatir con antibióticos, el virus con vacunas y también obviamente tenemos que cuidar todo lo que estamos haciendo ahora. Y ergonómica, que es una división que yo no sé si la inventé yo, cuando estuvimos en la super, la trabajamos también, que mínimamente, por lo menos la ley la nombra. Yo sé que muchos ergonomos no están de acuerdo, pero mínimamente se instaló dentro de la normativa del 351 del año 2003, se instaló este término ergonomía, y de alguna manera la ergonomía, que es muy reciente, muy nueva, comienza a estudiar el puesto de trabajo, y si ese trabajador está de acuerdo con ese puesto, obviamente, va a estar más cómodo trabajando y va a tener menos accidentes y menos enfermedad profesional. Estaba bastante bien legislado, la legislación laboral, en el capítulo 9, habla de contaminación ambiental, en el artículo 61, y habla de que todo lugar de trabajo en los efectivos procesos que produzca contaminación de ambiente, como gas, evapores, humo, polvo, fibra, aerosol, emanación de cualquier tipo, habría que disponer del capítulo número 11, que habla de renovación de aire. Yo digo que ahí se vayan a algo más, que se vayan a bajar la concentración de ese contaminante en las vías respiratorias, más que nada, porque es donde le va a hacer eclosión y donde le va a hacer problema a ese trabajador. Y que no lo tiren al aire por tirarlo, y lo sacan, y va, ya lo tiró afuera, total. Porque después va a venir medio a mente y le va a decir, pero cómo, están tirando un contaminante fuera. Si bien la legislación está muy, muy presente, en el capítulo 9, capítulo 11, donde ustedes pueden ver el contaminante, en el capítulo 11 habla de ventilación, pero para mi gusto, está muy de modé, porque, vuelvo a repetir, pasa el contaminante por la nariz, lo aspira, y afuera lo sacan. Ahora está muy de moda, unos, unos, este, para sacar el contaminante que lo sacan arriba, pero sacan en el ambiente, uno no respira nada en el ambiente, pero el trabajador ya se lo aspiró. Y muchas veces hay que tener cuidado también con los humos de soldadura, ver qué electrodos usan, porque hay electrodos que usan que son de manganeso, que se transforman en humo, yo lo puedo detectar a través de laboratorio, y ese manganeso detectado a través, tiene silis también los electrodos, lo puedo detectar, y en silis no lo detecto yo, pero si manganeso, según la ley, de acuerdo a cierta contaminación, que no me acuerdo, en este momento tenía que mirarla, puede producir efectos neurológicos. Entonces, cuando dicen, ah, lo sueldo con alambre, a ver qué tipo de alambre es, a ver, dame la data sheet, dame la hoja de datos, tiene manganeso, bueno, produce efectos neurológicos. Muchas veces, el trabajador, es difícil convencerlo de que, si aspira a ese humo de soldadura, le puede producir un efecto neurológico, porque tiene manganeso. Es difícil explicárselo, pero yo se lo dejo como tarea a ustedes que van a ser médicos y van a estar, de alguna manera, tratando de explicárselo a la gente. Yo les puedo explicar a las enfermedades más grandes, que son, por asbesto, que son, a lo mejor, enfermedades profesionales, como las bestos y la plombosis, porque he trabajado en el tema, y porque, de alguna manera, estoy trabajando con los humos que vienen de las islas y lo estoy midiendo en el medio ambiente. Y ni siquiera es laboral, eso es ambiental. Y, sin embargo, el plomo también puede desambientar, puede estar en el agua. Es muy difícil descontaminar un agua de río subterráneo, y es mucho más fácil descontaminar un agua que esté en la superficie, como el río Paraná, etcétera, etcétera. Es más fácil descontaminar eso que descontaminar un agua superficial. Me decía un colega y amigo que dice que muchos de las enfermedades profesionales que se van a venir tienen que ver con los herbicidas, que están largando en el campo. Muchos de los herbicidas van al suelo, el suelo percola, y van a ríos subterráneos, y en ríos subterráneos van a ríos comunes. Pero, sí. Ah, perdón, creo que alguien había hablado. Vuelvo a repetir, si nosotros tratamos de bien la parte laboral, evidentemente no vamos a contaminar la parte ambiental. Pero siempre la parte laboral tenga una relación con el ambiente que puede ser que lo esté perjudicando. Acá hay dos tipos de balanza, una balanza como la que muestra la izquierda, que baja 0,1 miligramos por metro cúbico, y esta que es mucho más sensible, que marca 0,01 miligramos por metro cúbico, la que yo tengo ahora. Entonces, en base a la gravimetría, puedo decir si tal ambiente está o no contaminado por partículas. Y vuelvo a repetir, habla mucho de las legislaciones de tamaño. De 3 miligramos por metro cúbico, concentración, ojo, concentración, a 10 miligramos por metro cúbico. Y no es casual que toda la legislación que nosotros tenemos en la provincia, en la provincia de Santa Fe, habla de 10 PM10, que es la contaminación que se puede producir a las 10 micras, que puede ser respirable. Algo va a quedar en la nariz, sin mayor a 10 micras, algo puede quedar en la garganta. Pero se acantonan ahí, y de ahí van después al pulmón. Y vuelvo a repetir, hay que consultar como médico laboral a un buen neumonólogo que sabe, mirando una radiografía, porque hay radiografías típicas en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que dice si tal o cual persona está contaminada y puede producir un asbestosio o algo parecido. Repito, la contaminación ambiental está bastante bien en la ley, pero yo creo que tenemos que manejarnos con la legislación, proteger al trabajador, hacer prevención, y también hacer prevención para afuera. No larguemos el contaminante por largarlo. Filtrémoslo. Miren, yo te he trabajado en muchos sanatorios, muchos efectores de la salud, y muchos efectores de la salud dicen, ¿para qué tener 5 quirófanos, 6, y en tal quirófano solamente una... ¿Cómo es una...? Expuesta a una... ¿Cómo es una...? Ah, no me sale la palabra. Una... Fractura expuesta. Una fractura expuesta, gracias. Gracias, el doctor o la doctora que lo dijo. Fractura expuesta. Y no, porque esta fractura expuesta tiene que ser el quirófano bien esterilizado, bien estéril. No, queremos que tenga contaminación. Porque eso es claro, le sale plata. Y además, no, además lo operamos a todo el mundo. El que venga lo operamos, lo mandamos ahí, y si tenemos algún problema con la urgencia, llamamos un carrito de la urgencia, nos metan arriba de una camisa y salimos. Pero está todo condicionado al tema económico. El tema económico es el que determina si yo puedo tener 5 quirófanos y si uno de ellos es para una fractura expuesta o no. Una fractura expuesta también puede ser que yo me pinche con un hueso en humo frigorífico, que me pinche con un hueso en una pollería, en una faena de pollo, etc. Y eso me produce a mí una infección de la gran 7. Estoy varios días con la infección encima. Por eso las fracturas expuestas son muy contaminantes. Ustedes lo saben como médico, más que yo como ingeniero. Y hay un quirófano que es muy, muy estéril. Eso tiene filtros. Tiene filtros EPA con H. Los filtros EPA de alguna manera son filtros que de alguna manera reciclan aire y algo filtran. Pero lo que va afuera tratan de que no vaya un contaminante fuera para que no contamine el medio ambiente. Pero ¿es realmente preventivo? No, no lo hacen porque obviamente creo que no le conviene que una fractura expuesta se le infecte porque van a tener que pagar más. Entonces, obviamente creo que todo está hecho en función de nuestro señor y padre que es el peso o el dólar en este caso. Bueno, hay un deber institucional. Todos los habitantes gozan del derecho y un ambiente sano, dice la Constitución. Apto para el desafío humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la generación en el futuro. Y hay que preservarlo. Dice el medio ambiente. Este es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Habla de esto. Hay muchas cosas que son ergonómicas. Hay que ir adaptando el puesto de trabajo al trabajador y no a la inversa. Que es lo que la mayoría hace. La mayoría adapta el puesto al trabajador y no el trabajador al puesto. Para que no se lesione, no tenga accidentes, no tenga enfermedades profesionales. Que en el futuro pueden generarle un problema al médico o al profesional que está a cargo de eso. O a la superintendencia de la requer. Porque el prescripto está normalmente en escrito y el trabajador hace un trabajo que está escrito. Y luego hay un trabajo que es prescripto que trata de sacar la producción. ¿Cómo tomamos las muestras nosotros? Yo soy un tomador de muestras más que nada como ingeniero. Vamos y le ponemos... Este ciclón, el que viene a la izquierda, este ciclón que viene a la izquierda, toma respirable. La bomba está en 0,5 litro por minuto, un litro por minuto más o menos. Y este toma totales. Totales es del ambiente. Yo tomo las dos para comparar. Si yo encuentro en el trabajador, después peso, esta membrana está tarada, pretarada adentro, y después tomo la diferencia. Si yo encuentro que la concentración me está dando para que el trabajador respire, está respirando esa producción de fibra o lo que sea en base a micras. Vuelvo a repetir, es el tamaño. El tamaño de la partícula. Obviamente lo comparo con el total, que habla de 10 miligramos por metro cúbico de concentración. Cuando hablamos de miligramos por metro cúbico, concentración. Si está aspirando 3 miligramos por metro cúbico y acá 10 miligramos por metro cúbico, estamos en el límite, porque justamente la ley habla de 3 miligramos y de 10. Si nosotros cuidamos que esa partícula de alguna manera, esa cabina, aspire, o lo que sea, a lo mejor no tenemos problema. También podemos tomar esa cabina volátil, es box, volátil de orgánico. Pero claro, yo me voy siempre a, en eso soy muy materialista, me voy siempre a lo que es litigable. Primero le mido el ruido, a ver si tienen ruido, después vienen las partículas, después vienen todo lo demás. Ahora, si queremos hacer, vuelvo a repetir, prevención, tenemos que tener, dónde estamos parados. Esta cabina, por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo si de memoria, que aspiraba bastante bien, aspira por abajo, el contaminante se va por abajo, entonces no me permitía que el trabajador aspire. El que está a la izquierda, ¿ves cómo tiene la bombita ahí? Y el de la derecha, que toman el ambiente en general, también aspiraba bastante bien la cabina, y no tenía problemas de contaminación. Perdón, me fui al carajo. Bueno, las muestras pueden ser riesgadas, depende de cómo uno las tome, porque yo puedo tomarle una aspiración sesgada, sesgada significa, obviamente me tiro para un lado, para el otro, y en ese sesgo, decir, bueno, a ver, el laboratorio, es ciego, dice, es como un análisis colesterol, o qué sé yo, de orina, le dice, tal cosa, encontramos tales analitos, tales cosas, pero si yo tome bien la muestra o mal, depende mucho de mi responsabilidad, de cómo tomo esa muestra. Puedo tomarla sesgada para el lado de trabajador, para que no le dé, puedo tomar la sesgada para el lado de empleador, eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, deberían capacitarse las personas que estén dentro de una fábrica, a ver, yo lo voy a controlar a este tipo, a ver cómo toma la muestra, porque no es cuestión, sin embargo, nadie controla, el 99,9% de la gente no controla, porque no sabe qué controlar, pero controlando nomás si es sesgada la muestra, con eso solo ya tenemos bastante. Hay, por ejemplo, hay un trabajador con una bombita de respirable a la derecha y a la izquierda hay una bomba que está tomando en un cassette, en un cassette adentro de una membrana, está tomando partículas totales. Yo la peso, la pre-peso y luego la diferencia entre los dos, saco una concentración, me voy a las tablas y digo, no, mira, no está tomando respirable, o si está tomando. Eso, vuelvo a repetir, es partículas. Partículas, pueden ser partículas de plástico, pueden ser partículas de, qué sé yo, de asbesto, puede ser, bueno, asbesto es fibra, cualquier partícula, vuelvo a repetir, creo que es muy importante que un médico laboral consulte con un homolólogo especialista en esto y a través de una radiografía diga, este tipo se está contaminando o no con partículas. Esas partículas, si las estamos tirando afuera o adentro, depende mucho. También hay contaminantes químicos en la pintura, por ejemplo, muchos solventes, tienen bock, tienen benzeno, las pinturas, es mucho más barato ponerle benzeno que ponerle otros contaminantes y entonces el benzeno está marcado como en 0,5 partes por millón, una jornada de 8 horas puede ser mortal, puede producir leucemia y a lo mejor viene a los 10 años con una leucemia, que más ni RT, entonces, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada. Hay un protocolo, obviamente, largado por la super, donde se plantea, bueno, cómo hacerla y ese protocolo habla mucho de datos burocráticos, por ejemplo, identificación de establecimientos, domicilio real, la localidad, la provincia, el código, pero no habla marca el modelo del número de serie del instrumento que uno utiliza, la fecha, ahí comienza a manejarse un poco más con cosas que nosotros tenemos más a mano, fecha de la última calibración, si está calibrado o no el aparato, el método de toma utilizado, si tomé una forma o la otra, cómo lo tomé, la competencia, si yo estoy cursando por la por las NAYO, la OYA, o me guío simplemente por la CGIH que creo que tuvimos con Jorge, creo que en el 2012 nos actualizan y bueno, yo estoy asociado, afiliado ahí a la Asociación de Higienistas de la República Argentina que mandan todos los años tengo los contaminantes, no han cambiado mucho, no han cambiado mucho, también tratamos de imponer lo que Jorge trabajó mucho acá, el mapa de riesgos que para el ART es simplemente el RAR, el mapa de riesgos, para nosotros era bueno que el trabajador vaya al lugar y diga bueno, yo me estoy contaminando con tal cosa, mi relación con tal lugar es ergonómico, es químico, es físico, qué sé yo, y bueno, hay muchas y con ahí ha sido un mapa, que esos mapas muy bien lo trabajaban en taller mucha de la gente que trabajó con nosotros en CIMAC y lo llevó adelante y nosotros eso bueno, lo llevó Jorge allá, lo dejó en la super, evidentemente con colores nosotros tratábamos de trabajar, yo también trabajé en las PRONAP el Programa Nacional de Prevención con esos mismos mapas de riesgos. Para el ART el mapa de riesgos ¿a qué está expuesto la persona? Creo que no hay más de cinco, seis columnas, está expuesto a ruido, vibraciones, el código 400001, 400007, no me acuerdo bien los números, bueno, BTX, está expuesto a BTX, creo que le sigue otras cosas más. Pero, siempre de eso, ustedes fíjense que van a tomar el ruido como fundamental porque el ruido es litigable. obviamente, este primer médico laboral que fue Ramazzini, Bernarrino Ramazzini, ya en el siglo XVII hablaba de vibraciones, hablaba de vibraciones cuando un tipo agarraba un galope en un caballo, iba marcando un ritmo que de alguna manera ese ritmo le hacía bolsa, la lumbar cuarta y quinta y bueno en las minas aprendimos sobre neumoconiosis, aprendimos sobre ruido porque está todo encerrado sí, se paga muy bien y nuestra ley apenas habla de una luzometría porque habla de que en las minas hay poca luz, sí, sí, hay poca luz hay poca luz, también hay cosas explosivas hay de todo pero vuelvo a repetir, toma esto, que a lo mejor no es litigable porque le pagan muy bien un minero, entonces se mete me muero a los 40 años y no tengo ningún problema este protocolo que está dado por la super me marca a mí cómo tengo que tomar el contaminante pero vuelvo a repetir, gran parte el 80% es burocrático es decir, marca el establecimiento el juiz, el domicilio, la cualidad porque todo es burocrático la RT, la super, todo es muy burocrático y muy poquitas cosas dejan el número de cada muestra tomada si la estoy tomando vino mal vuelvo a repetir yo porque conozco las mediciones pero yo como médico laboral tengo que estar al lado del tipo que está midiendo a ver cómo mediste esto y le puse el coche al trabajador ajá, está asesgado o no está asesgado porque también usted tiene que fijarse si el tipo está tirando para el lado del empleador o para el lado del trabajador bueno, eso vuelvo a repetir lo pueden sesgar tranquilamente porque todo va a depender de cómo yo tome la muestra todos los demás son datos burocráticos fecha, sector o sección bueno, sector o sección nos puede indicar muchas cosas por ejemplo, si hay muchos ruidos hay muchos BTX cuando digo BTX hablo de benzeno, tolueno, sileno etil benzenos y ahora BTX o BTX BTXE bueno y en base a eso puedo mirar la legislación algunos valores todavía no están de modé a pesar de que se hizo una normativa en el año 2012 la 295 barra 013 se hizo en el año 2012 y incorporamos el término ergonomía que si bien los ergonomos no están de acuerdo como se toma qué sé yo pero por lo menos está incorporado el término a la legislación antes ni se hablaba ergonomía no se hablaba de vibraciones cuando ya Ramazzini lo descubrió en el siglo XVII cómo no se hablaba de vibraciones no se hablaba de ruido qué es esto no, no, no estudié un poquito la historia vamos a ver acá hay médicos que han contemplado por eso depende lo que comencé yo diciendo que depende mucho si es política o no del Estado hacer o no la medición si está legislado no, obviamente el ruido está legislado pero después todo lo demás lo legislan si quieren vuelvo a repetir un abogado alguien le va a decir y no, litigamos por ruido porque el ruido está homologado está puesto en una tabla hay muchos médicos laborales que manejan muy bien el baremo y saben si tienen que descontarlo o no por una presbyacucia o etcétera etcétera y manejan muy bien el baremo y en base a eso dictaminan pero vuelvo a repetir lo que le va a dar dinero al abogado le va a dar dinero al actor le va a dar dinero al empleador al RT a la superintendencia etcétera va a ser por lo que le diga bueno temperatura del sector obviamente cada contaminante es más volátil si la temperatura del sector es más alta y normalmente las temperaturas de los sectores donde se trabaja son altas descripción de la tarea es importante saber bien en qué trabaja y cómo trabaja para que en función de esa tarea uno pueda describir qué está haciendo el trabajador o no y este protocolo habla de condiciones habituales de trabajo dispositivo utilizado para la toma de la muestra instrumental monitoreo el monitoreo podemos hacerlo con tubos colorimétricos para saber si existe el contaminante y bueno hay muchos tubos colorimétricos que acá en la provincia de Santa Fe se usan todavía porque tiene un más menos 20% de error un tubo colorimétrico tiene un error terrible más menos 20 no las bombas que yo les mostré antes más menos 20 de error significa un error grandísimo es para saber si el contaminante está o no está y en función de eso ¿qué hacemos? cumplimos la ley al revés le damos primero máscara después le alejamos si nos conviene alejamos el trabajador después si no lo dejamos en el lugar y si nos conviene manejamos mejor nuestras máquinas etcétera etcétera si nos conviene si no lo dejamos pero vuelvo a repetir si esto lo miran están muy bien los protocolos si lo siguen están muy bien los protocolos de la superintendencia están muy bien los protocolos de la RTE pero hay que seguirlo y de alguna manera hay una corrección del volumen de acuerdo a la temperatura la presión hay una referencia esto lo trabajamos mucho en la super con quien una ingeniera química que me acuerdo siempre de Viviana Viviana no me acuerdo el nombre era una mujer grande y la circuló obviamente trabajaba todo eso y corrigió esto pero bueno vuelvo a repetir el mundo se termina en la escena de paz y de ahí en más bien gracias hay un montón de cosas que no están perfectamente legisladas y obviamente el abogado la RTE o la super va a tratar de legislar sobre lo que nos da dinero también yo creo que ahí juegan un papel importante los sindicatos si el sindicato dice bueno acá hay contaminante de tal cosa vamos a estudiarlo no ser muy intelectual porque vuelvo a repetir si nos vamos de mambo podemos encontrar hasta como bueno elementos en una metalúrgica acá hay circoño decía Carlos Alberto Rodríguez y cómo hay circoño si lo que manejamos es metal con hierro metal con carbono sí pero acá hay circoño y los tipos lo miramos acá hay circoño vamos a ver la partícula que hay en el aire entonces no nos vayamos tan lejos no intelectualicemos tanto el lugar simplemente con medir pequeñas cosas creo que estamos cubiertos el ruido es fundamental que lo tengan presente porque el ruido es un contaminante físico muy muy importante está ruido y vibraciones que en el capítulo de la ley están juntos en el RAR están separados ruido está 40.000 uno creo que es y 4.700 creo que es vibración están separados se mide muy pocas vibraciones muy poco muy poca muy poco muy poco muy poco muy poco porque lo que más le interesa a un RT o lo que más le interesa a una super es litigar por el ruido que es el que van a cobrar porque hay un fondo un fondo que lo lo emplea lo pone el mismo empleador y ese fondo lo cobrá sí o sí lo cobrá y vos decís yo me quedé sordo a los 60 años bueno listo ya está quedaste sordo te pagamos pagada si total con la guita que nosotros pagamos pagamos eso y mucho más mucho más nos sobra nos sobra nos sobra para pagar a la secretaria nos sobra para pagar las computadoras la conexión en internet todo nos sobra nos sobra dinero nos sobra dinero por eso vuelvo a repetir hay muchos protocolos yo me di en Venado Tuerto en Aftas de aviones y Aftas de un avión por ejemplo tiene bencena entonces le digo al flaco mirá cargale en el ala al revés de lo que te da el viento pero los aviones de los gendarmes tienen plomo entonces sacan el plomo para hacer más detonante la nasta y para hacerla menos contaminante y le dejan plomo a muchas de las nasta que tienen que tienen este contaminante en las nasta por ejemplo de aviones comunes o aviones comerciales por decirlo de alguna forma y le dejan el plomo que a lo mejor tiran en una en un cereal o algo que nosotros comemos soja trigo a través del pan que se yo podemos comer maíz también como polenta etc y ese plomo va al medio ambiente y solamente lo sé yo porque voy a medir pero si no lo sabe nadie evidentemente ahí porque controla yacimientos petroleros fiscales y PF controla que ellos presenten este esta medición que hace mucho que no la estoy haciendo porque obviamente la pandemia me agarró también y esta medición yo luego llevo al laboratorio y digo a ver analízame el carbón activado rompe esto y decime si tenés vencer o si tenés todo lo bueno y encuentran plomo encuentran de todo entonces el plomo no solamente se puede contaminar por un lugar donde están haciendo fabricaciones de baterías por decirlo de alguna manera una contaminación antropogénica donde el hombre participa sino que puede ser también por una una contaminación ambiental que es muy común y entonces la jet uno ustedes siempre fíjense en la hoja de datos en la data hoja de datos ahí le va a decir pero al medir por ejemplo a mí me decía que la data tenía benceno la nafta pero cuando el tipo cargaba a mí no me daba benceno entonces bueno como buen químico que soy empecé a investigar que soy yo a mirar debe formar un aciótropo que es un contaminante que aciótropo para que usted tenga una idea salen dos juntos a una misma temperatura a una misma presión y no está en ninguna parte no es ni benceno ni tolueno no es nada es un aciótropo y ese aciótropo a lo mejor bueno pero dice acá dice que hay cuando yo me di vino el ministerio de trabajo y dijo bueno perfecto lamentablemente acá encontró el ingeniero que no hay más plomo por lo tanto por benceno no lo vamos a cubrir lo vamos a cubrir por esto y por este otro y yo le di algunas recomendaciones bueno quisiera el cargador de nasta al revés del viento qué sé yo que es cosa que no pueden hacer los tipos que les despachan nasta a ustedes cuando van con el auto todas las nasta que tenemos en nuestra actualidad tienen benceno ¿por qué? porque aumenta el poder detonante y el benceno aparentemente es menos no aparentemente es cierto es menos contaminante para el medio ambiente pero es contaminante para el trabajador que lo está despachando yo he medido benceno he medido he medido en algunas este algunos lugares donde estén nosotros vamos a cargar nasta y en estas aeronatas que vuelvo a repetir ahí podemos decir que aumentamos el octanaje de la aeronata para avión pero aumentamos el plomo en los cereales o en las cosas que nosotros comemos a través de las de los aviones de los gendarmes por ejemplo que también cargan en esos lugares YPFL vende y obviamente le pide estos estos análisis he tenido experiencia con los volátiles he tenido experiencia con el plomo he tenido experiencia con con algunos partículas y todo esto es preventivo nadie en la ley no se lo van a pedir ustedes quédense tranquilos que en ese aspecto la ley le va a pedir mucho menos de lo que realmente hace entonces ahí juegan mucha importancia cuando despachan la nasta despachan algo parecido a un kerosene es parecido a un kerosene lo que le despachan a los gendarmes les va a decir la data sheet qué tipo de contaminante tienen ese contaminante si está en la hoja de datos si quieren pueden denunciarlo a la RT la RT le va a dar bolilla pero si midieron mucho más le va a dar bolilla todavía porque hay algunos inspectores no todos pero algunos inspectores del ministerio que dicen no si lo hace tal o tal yo voy a confiar en la medición si no hace tal o tal no lo voy a confiar como en algunas mediciones por ejemplo de puesta a tierra y eso confían en algunos electrotécnicos que son bárbaros y que dicen no si dice que no está la puesta a tierra no está la puesta a tierra y no está y no está porque yo confío en esta profesional entonces depende mucho del profesional que ustedes estén ahora ¿qué hacemos? lo primero que hacemos le damos antiparra le damos antiojo oscuro le damos un buen Tivec para que ese contaminante no le vaya a la persona pero ese contaminante si lo medimos mucho mejor porque voy a repetir yo no encontré benceno en el aire en un jet A1 que era lo que cargaban los aviones comerciales y sin embargo si había plomo en otro lado el protocolo también habla y esto es el laboratorio bueno de corregirlo el volumen y también yo lo llevo al laboratorio no lo hago yo porque no tengo laboratorio y me dice que tiene 0,5 de benceno a la miércoles ahí en la ley dice que 0,5 parte por millón puede producir cáncer de sangre o leucemia perfecto entonces tengo que tener cuidado hay butanol 50 parte por millón es una C una irritación autóxica puede producir una irritación autóxica popular y metil estil isotil cetona o mic en 50 partes por millón no encontré encontré 1,5 no hay problema no va a producir ningún problema tolueno 50 acetato estilbenceno sileno fíjense las concentraciones 150 partes por millón 40 pero el benceno en 0,5 partes por millón ya produce un cáncer o leucemia obviamente todos estos contaminantes ahora están reemplazados por otros y reemplazan muchas veces ponen estos contaminantes porque son más baratos no por otro motivo por ejemplo fenoles que le ponen a las lagunas de tratamiento le ponen porque son baratos y vos dices pero ¿cómo puede haber fenol acá si no hay producción? y resulta que va el tipo que limpia y dice no el fenol me produce un efecto tensioactivo y me hace más espuma entonces yo por eso lo hago con este jabón que me lo trae tal ajá entonces a ver vos ¿dónde tenés el responsable de higiene y seguridad? vos sos un contratista de esta fábrica bueno decirle al tipo que cambie el bencino por otra cosa porque lo está intoxicando al tipo al trabajador lo está matando bueno no lo que pasa es que le ponemos le ponemos esto porque es más barato ah bueno bueno yo lo descubrí después de mucho investigar tampoco se crean que yo pude hacer esto de un día para otro y en base a eso pude investigar y pude ver porque me interesa mucho por ejemplo acá me interesa mucho cómo le está cargando NAFTA A1J a un ala de un avión comercial y el viento venía venía justamente de izquierda a derecha y entonces tiraba todos los contaminantes para el otro lado yo había leído la data allí o la hoja de datos en la hoja de datos decía que tenía bencino pero ese bencino no lo detecté en el aire lo cual significó para la RT que no había o por lo menos si el tipo hacía las tareas así y no contemplaba no 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 se contaminaba ahora si la tarea la hacía al revés quién garantiza que la tarea esté hecha de una forma o de la otra y bueno justamente para eso están muchas veces están las planillas que uno puede a una persona producirle una no sé yo decirle algo por escrito siempre por escrito puedo suspenderlo puedo tracharlo si si no cumple con una norma pero eso desde el punto de vista del empleador a lo mejor ustedes están defendiendo trabajadores no no lo van a poder echar entonces el trabajador como esta por ejemplo esta es una médica o algo parecido que se yo no es sociomédico que se yo tomaba tomaba a ver que hay un tubito de carbón activado bueno yo tomo ahí algunos box los que están en anatomía patológica fundamentalmente tiene una excelente silla porque es excelente la silla que tiene regulable totalmente regulable y bueno había lugares que había más box que en otros entonces yo me puse a mirar la la ventilación y claro los lugares donde había menos box estaba mejor ventilado y atacaba más el sector de la de la de la señora donde hacía los análisis este anatomopatológicos y acá como no no vino ningún gendarme pusimos en un recipiente y hicimos una medición parecida a ver hasta donde llegaba y nos dio que daba plomo bueno acá hay otro sector microscopía acá creo que había menos ventilación que en el otro lugar que en macroscopía y el sector microscopía aducía una ventilación que extraía todos los gases desde el lugar donde estaba hay algunas recomendaciones por ejemplo tapar los recipientes para que no no se evapore etcétera etcétera pero esta doctor o no sé quién medido con otra bomba a través de carbón activado yo se lo puse ahí yo estoy poniendo en el bolsillo ojo la tipa está respirando arriba y a lo mejor no tenía buena ventilación y no extraía bien eh vencero tolueno y sileno era lo que nosotros digamos le pedimos al laboratorio que investigue y el laboratorio lo hace y me dice qué cantidad entonces yo me voy a la ley en base a lo que me dice la legislación el 351 en su decreto reglamentario de 95 barra 03 me dice bueno tanto de benzeno tanto de tolueno tanto de sileno y en base a eso tengo que guiarme eh en algunas industrias medio estireno donde no hay una normativa no hay una normativa especial entonces inventé un método yo todavía estaba en la super lo traje qué sé yo y a partir después de 5 años comenzaron a medir estireno estireno es un compuesto monómero de estireno se fabrica mucho por ejemplo en las fábricas de paragolpes de todas esas cosas de los autos le ponen estireno con con fibra de vidrio y dejan que que se seque cuando se secó ay el olor que hay adentro la fábrica por favor el olor pero siempre es mejor un contaminante que tenga olor a aquel que no tenga olor porque el que no tiene olor yo me estoy contaminando y no siento la contaminación en cambio si tiene olor puedo decir está presente tal o cual contaminante dentro de los 15 compuestos está el estireno que también el laboratorio lo puede digamos lo puede detectar el monómero estireno digo detectamos el monómero estireno y me dice y está también legislado así que nosotros podemos mirar la ley a ver si estamos o no dentro de los parámetros vuelvo a repetir todo esto está dentro de los parámetros y lo quieren hacer para proteger al trabajador o al empleador si no lo quieren hacer obviamente en ningún lado se lo van a pedir la ventilación es importante tiene mucha importancia la ventilación tiene muchísima importancia y estos de que sacan de arriba que renuevan para mí está muy atrasada la legislación yo prefiero esos que sacan ahí donde el trabajador está humo de soldadura o box por ejemplo y que le están sacando en el lugar porque si no le pasa todo por la nariz del trabajador y después lo saca afuera y para qué me sirven si ya pasó por la nariz del trabajador le fue a los pulmones ya está ya está debe tener una homoconoce o qué sé yo qué y bueno al estireno tuve que sacarlo de otro lado porque estaba marcado recién en 0,01 una parte por millón en 30 minutos media hora pudimos tener estireno lo puse en grande porque si no no se veía lo tuve que sacar de otra tabla y de otra legislación que es nacional acá por ejemplo fabrican chapas con estireno y con con lana de vidrio y este estireno este monómero obviamente le hicieron algunas buenas fíjense que captan la ventilación capta desde la fabricación misma de la chapa y no en la nariz del trabajador bueno yo como les puedo decir el asbesto enferma hay que tener mucho cuidado con el asbesto hay que tener mucho cuidado con el ploma hay muchas enfermedades que no están declaradas todavía que si hacemos lo que dijo Silvia hacemos un caminito y detectamos que en tal lado hay no sé BTX por decirlo de alguna manera y podemos hacer un caminito de ida y bueno la superintendencia reconocerlo con un camino de vuelta y ahí generar algo que nosotros podemos llamar la enfermedad profesional eso siempre y cuando nosotros como profesionales querramos cubrir al trabajador si nosotros estamos asesorando al empleador le vamos a decir no está todo bien ya pide no hay ningún problema y después a lo mejor total se muere y hay 10 esperando afuera se entra a 10 pero no hay un problema de desocupación un problema que tenemos en general en la Argentina bueno fabricantes de baterías para autos están muy expuestos a plomo por ejemplo comen y fuman en el mismo lugar donde trabajan ese plomo aparte no tienen no no lo contaminan contaminan el suelo el suelo a través de la lluvia etcétera etcétera va per cola y va a las aguas subterráneas ese plomo produce una enfermedad profesional hasta puede producir una anemia una anemia donde te corten las gambas te cortan los brazos y quedas en silla de rueda y nunca tuviste anemia como puede ser que yo tenga anemia el plomo te lo produce el mercurio también el plomo se descubrió en Minamata en Japón y hay muy poco el mercurio y el plomo no el plomo lo tenemos todos los días acá en nuestra propia casa a través de las baterías por ejemplo ese que dice compro batería vieja bueno le vendí la batería el tipo que hace con la batería la recicla y quien la recicla a trabajadores y esos trabajadores en algunos lugares eléctricos y no fuertes en otros lugares eléctricos es débil cuando el plomo va a los huesos me retaron los bioquímicos dicen que se puede sacar con esta porque yo estoy acostumbrado a lo que dicen los médicos que si ya te va a los huesos es porque tenés un efecto nocivo del plomo y de tiempo antiguo el plomo el saturnismo ha sido reconocido antes de Cristo antes de la edad de Cristo antes del año cero entonces ¿cómo ahora no podemos reconocer plomo? tenemos lugares contaminados con plomo y no podemos reconocerlo bueno eso es una cosa que el ser humano debería plantearse si el plomo ya te va a los huesos te marca de alguna forma y dentro de esos huesos plomo mercurio o alguna otra cosa puede llegar a estar relacionado las afecciones puede tener plástico por ejemplo efectos cancerígenos por ejemplo si cortás una botella de plástico tiene benceno puede largar benceno una serie de cosas y puede producir efectos cardiovasculares que los médicos saben muy bien que el efecto cardiovascular a través de todos estos contaminantes puede producir un efecto de hipertensión etcétera etcétera y bueno yo no voy a hablar de medicina porque no sé no sé soy un carajo de medicina hablo por lo que mucho nada más y algunos compuestos orgánicos persistentes que están en muchos de los herbicidas que tiramos muchos de los contaminantes que tiramos para para las plantas matamos ciertas y determinadas cosas y obviamente todo este contaminante se va a bioacumular en la grasa entonces a través por ejemplo el DDT se descubrió a través de la leche materna que es una una cantidad tiene una cantidad de grasa impresionante para alimentar al bebé que recién nace entonces ahí se detecta el DDT entonces el DDT se tira un montón en la Antártida y un montón en la Antártida y en razón de eso se reemplaza por otro compuesto pero hay un tema económico atrás un tema económico que el DDT no sirve más ¿cómo que no sirve más? no, no sirve más no sirve más porque ahora sacamos el hexacloruro de benzena por decirte de alguna forma ajá hexacloruro de benzena perfecto el gama y san perfecto ¿ahora qué le tiramos a los soldados? le tiramos gama y san en la segunda guerra mundial le tiraban DDT ¿cómo no lo mataban los soldados con DDT? bueno hay una serie de cuestiones que creo que tenemos que investigar que estamos en pañal y que a lo mejor todavía nosotros no tenemos o tenemos muy vista de costado yo creo que lo que me dijo un amigo mío que las próximas muertes van a ser por herbicida y por bifenil aldrina o bifenil policlorado clordano de T dieldrina endrina aptacloro hexacloro dioxina y furano algunos están en la ley otros no algunos están en la ley otros no y vuelvo a repetir si ustedes quieren como médicos laborales de prevención obviamente se van a tener que ocupar de todo esto si están declarados si están declarados en una en una lista de contaminantes cancerígenos que los médicos manejan muy bien yo no lo manejo bien no lo manejo muy bien y está legislado por la superintendencia de riesgo de trabajo bueno hay contaminantes orgánicos persistentes tienen persistencia bioacumulación porque normalmente estos compuestos uno los tira al agua no se degrada por ejemplo yo puedo tirar al agua que yo deté y aparecieron en la Antártida intactos y los peces comen eso y nosotros comemos peces que están bioacumulados y lo mandamos al organismo y mandamos a las grasas la enfermedad de Minamata se descubrió así empezaron los gatos a comer pescado cuando vieron que tenían efecto neurotóxico los gatos empezaron los seres humanos a tener efecto neurotóxico y ahí neurológicos perdón si a lo mejor me expresé mal y bueno empezaron a analizar que estaba pasando y resulta que una fábrica que tiraba el mercurio lo tiraba al agua y en base a eso había muchos que se bioacumulaban en grasa etcétera y en base a eso había compuestos que vuelvo a repetir se acumulaban en la grasa el hombre comía pescado el pescado de alguna manera le transmitía todos estos bioacumuladores o bioacumulantes bueno puede puede cambiar con el cambio climático obviamente creo que el cambio climático es uno de los temas que se está hablando mucho muchos países están interesados porque el cambio climático obviamente si cambia el clima evidentemente porque están cambiando muchas de las cuestiones que tenemos en convenios convenios pero si el clima no cambia obviamente nosotros no se derriten no se derriten los como es los glaciares etcétera etcétera y de alguna manera estamos tomando agua que no está contaminada pero todo va a depender de de asuntos técnicos más que nada financieros legales y políticos sobre todo asuntos económicos más que nada que a lo mejor no sé si ahí lo dije y estos programas nos ponemos de acuerdo lo respetamos no lo respetamos siempre los países que estamos más abajo lo respetamos y los países que obviamente yo no voy a parar la producción para que se frene el mundo no lo voy a respetar entonces acá por ejemplo el convenio que se hizo en el año 1991 creo que fue en Brasil no me acuerdo bien muchos de los compuestos que se tiraban al aire Estados Unidos y Australia fueron dos dos países que no lo respetaron porque eso no les convenía porque les paraba mucho la producción y si te paraba la producción hay efectos económicos que interesan o no pero como ustedes están en el tema de la salud y les interesa la salud creo que tienen que tirar para ese lado y me parece que el correlato final es que estudien todos estos componentes pregunten donde trabaja el trabajador de la redundancia si lo están tirando al aire o no porque si no van a venir medio ambiente y le va a decir algo y en base a esto hacer prevención esta prevención está dada en función de los compuestos que usted tenga y al trabajador hacerle entender muchas veces un trabajador no se quiere ir a un lugar porque obviamente eso le da también dinero y estamos buidos en una sociedad de consumo que todo para nosotros lo más importante es el dinero pero cuando talemos todos los árboles y un montón de cosas más que tenemos que podemos aprovechar para comer y podemos aprovechar para ser felices ¿qué nos vamos a comer? los dólares no se pueden comer son verdes pero no se pueden comer entonces yo creo que tenemos que pensar un poquito más pero si no hay una política de Estado que baje la línea y diga a nivel fascista digamos por decirlo de alguna forma ninguno de nosotros va a ser prevención yo creo que para esto nosotros necesitamos que alguien baje la línea hay compuestos orgánicos persistentes como el mercurio el smemoto y el manganés y acá termina esta charla y no sé si querés alguna pregunta o algo más yo me quedo si no tomemos a ver qué hora hay tomamos 10 minutos para preparar el mate yo creo que hoy tengo esto solo tengo una transparencia más para que ustedes vean algunas enfermedades que se pueden generar en el medio ambiente y como médico me parece que les puede llegar a interesar si les interesa son 19.14 a la 19.25 retomamos si no hay ninguna pregunta moni macarera guillermina jime triana pregunte yo te quiero hacer una pregunta de la clase anterior puede ser que la tenía por algún lado para no hay problema viste de la parte del capítulo 12 de iluminación y color bueno el artículo 77 que dice porque estuve leyendo un poquito dice se utilizarán colores de seguridad para identificar personas lugares y objetos a los efectos de prevenir accidentes no entiendo lo que hacen no lo que hacen ahí como es tu nombre guillermina lo que hacen guillermina me escuchas guillermina no si bueno no lo que hacen es en los pisos determinar por donde tienen que ir las personas marcan de amarillo algunas meteorológicas marcan los caminos de verde y donde tiene que ir el auto elevador porque vos podés tener tanto ruido y estás tan convulsionada como si estuviera el coronavirus que adentro de una fábrica vos no ves viene un auto elevador atrás entonces vas a respetar las líneas y vas siempre por las líneas amarillas eso lo tiene en capítulo iluminación y color vas por las líneas amarillas y por el otro lado tiene que ir el auto elevador sí o sí si el auto elevador por algún motivo auto elevador alguna maquinaria cualquiera se te traslada a tu lugar donde vos estás caminando chao te hace boleta te hace boleta y te choca y te accidenta lo que recomienda la ley es que demarquemos y eso está las primeras veces que salió la RT creo que por dos años tuvimos que demarcar y ponerle a los a los a las grúas todo cuanto podían levantar vos tenés que demarcar todo es lo primero que hacemos nosotros como segurito miramos tener cartelería tener seguridad en las líneas amarillas y si no ponerla porque después de iluminación vuelvo a repetir es poco litigable y lo único que habla la ley que yo me acuerde que yo me acuerde el 351 habla solamente de luz pero las habla no me acuerdo qué enfermedad oftalmológica es hay enfermedad oftalmológica si alguno me puede ayudar y la pone porque obviamente el tipo que sale de una mina sale imagínate todo oscuro sale a la luz del sol la luz del sol tiene miles y miles y millones de lux entonces sale a la luz del sol y dice si se le llega a fermar a esta persona por favor la ley lo cubre ahí la realidad tiene que salir a cubrir pero de lo que vos preguntás básicamente es eso pintar con líneas amarillas todos los lugares donde vas a circular como peatón y donde van a circular los demás elementos que te pueden hacer un accidente o producir un accidente ¿está claro Guillermina? listo Rubén gracias por nada ¿alguna pregunta más? quería agregar que el color amarillo es el color que más los bastones que tenemos en el ojo vemos entonces el color amarillo está dado como precaución viste que cuando te van a parar en el auto te dicen amarillo frene o se le pintan líneas amarillas por ese motivo muchos de los carteles van a ver que la base amarilla amarilla y negra pero es por un tema de que los bastoncillos del ojo tienen su curva de gauss máxima en el amarillo y por eso van a tratar de que sean siempre amarillos siempre que vos quieras poner algo de seguridad poné amarillo obviamente yo a un arquitecto no lo pude convencer y me dijo que él ponía color verde porque le gustaba el verde pero el amarillo es un lugar es un color digamos así que de alguna manera apunta a que nosotros tengamos la máxima visión en gauss en la campana de gauss y Germina puede decirte tranquila gracias usted dijo algo de cortar una botella no lo entendí que cuando yo corto una botella ahí ya contamino o sea si yo no 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 te aclaré si la botella era de plástico viste que ahora la mayoría son de plástico de PET yo pude cortar botellas en Córdoba voy a decirle el nombre en Coca-Cola y me hacían analizar benzeno porque resulta parece ser el PET ese había algunos compuestos químicos con el calor lo despedían entonces esa botella era de plástico de PET por decirlo de alguna manera polietilén entonces desprendía benzeno que con el calor de un hilo finito cortaban hacían como una prueba de calidad la botella si explotaba o no podía a lo mejor no me expresé bien no es botella de bico es botella de plástico perdóname no 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 ya sé de plástico pero la idea es que si yo corto la botella ¿dónde vas a pedir? te voy a comprar ya le dice a la propia no lo que pasa es que el pedido ya te cobra el envío hay alguien que tiene el micrófono abierto no pero sin botella cortás una una si yo corto una botella como de prueba de prueba eso es contaminante yo ya me contamino y para el tiempo que está todo el día aspirándolo sí ah pero una una vez que vos cortes la botella no 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 lo que te puede producir contaminación es el hilo ese rojo al rojo vivo que corta esa botella y que está alargando a temperatura digamos a temperatura ahora entiendo sí y no con respecto a los vidrios yo he estado en alguna fábrica que viste los que rompen las botellas en la calle que se yo agarran los vidrios los reciclan y los funden y vuelven a reciclarlo así que yo lo que más aconsejo aconsejo de mi esposa que es médica laboral es colega de ustedes también es llevar una botella que reciclaba entonces cambio botella por botella como hacíamos nosotros cuando éramos chicos y cambiaba botella por botella entonces no había ninguna contaminación de ningún tipo nadie tiene que hacer en cambio si vos invitas a una pareja a tu casa o alguien que vamos a tomar un ferne con coca y agarrar una coca y comprar una coca descartable y después dónde la tirás porque lo importante como decía un colega amigo mío dice no es importante contaminar o descontaminar sino justamente no contaminar hay que tratar de no contaminar entonces para eso tenemos que tomar toda la cultura que podamos tener en la cabeza de no contaminar por ejemplo si yo cambio una botella por otra no estoy contaminando evidentemente estoy obligando a que me den una botella que es reciclable reciclable y dije bien sí bueno y entonces ahí no contamina ahora si yo me voy a comprar el ferne con coca para invitar a los amigos y compro una descartable evidentemente después la tiro y eso la tiro en cualquier lugar en cualquier lugar donde se me cante y muchas de la contaminación se creen que el agua no sé por qué la gente tiene la idea de que el agua rompe todo el agua descontamina es mentira el agua se contamina como cualquier cosa baja el DBO baja el DQO baja la demanda biológica de oxígeno la demanda química y nosotros sabemos si tal cual fábrica está contaminando con todas las cuales cosas está ¿lo entendiste? si no explico no no hay problema no hay problema me expresé mal disculpas que todo esto me va a expresar de alguna manera mal y de alguna manera no tienen vuelta ustedes para preguntar y tienen que preguntar al final por eso olvidan yo los entiendo no se hagan problema que los entiendo perfectamente para mí esta no es la mejor manera de transmitir pero bueno yo soy la que tenemos ¿alguna otra preguntita? Rubén, Omar, Gabelini y DNI 10-01-303 ¿sabes? 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 Gracias. 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 Yo no pude. No, nada, no me fui. Yo creo que hay que saber también, la provincia de Santa Fe trabajó bastante bien con salud ambiental, medio ambiente y ecología, y generó, allá por la época del ya fallecido, ¿cómo es que se llamaba este, que después se hizo peronista, era el PSP, caballero, se compraron algunas membranas en Alemania, que se hicieron algunos, algunos, se cubrieron pozos, digamos, debajo, con membranas plateadas, para que no percole todo lo que sea contaminante, y ahí se instalaban todos los residuos que producimos bastante por día, por día. Entonces la contaminación del aire, del agua y de la tierra es muy importante para detectar enfermedades profesionales. Mañana creo que PLA le va a hablar a ustedes, mañana es jueves, por lo menos si combinamos, le va a hablar de las legislaciones. Todo esto está basado en la ley de residuos peligrosos, mañana el doctor lo va a desarrollar mejor que yo, y todos estos residuos van al gallego uno, gallego dos, donde se tiran, y de alguna manera, todo esto después se va aplastando, porque obviamente el residuo va cediendo, y abajo hay unas membranas, que les habíamos comprado a los alemanes, me acuerdo, perdón, en su época, y que hay unos caños que pueden largar metano, sulfírico, que son gases anaeróbicos, no tienen oxígeno en su constitución, y esos gases, aunque ustedes no lo crean, pueden cotizar en bolsa. Y decir, bueno, si yo de este residuo sanitario, largo más o menos gases, voy a tener más o menos contaminación. Entonces, yo creo que es importante para cada provincia que tenga su legislación que no contamine, ni el aire, ni el agua, ni la tierra. El aire está bastante contaminado, en este momento por las quemas que tenemos en las islas, yo me tocó hacer mediciones en medio ambiente, y les puedo asegurar que hay partículas que pueden desfavorecer a muchos de los pacientes que ustedes atienden, o que quizás pueden atender en algún lugar, y decir, este paciente está, de alguna manera, contaminado por estas partículas carbonosas que vuelan en el aire, que vienen del aire. El agua, que es bastante, un poco descontaminada en los ríos subterráneos, se puede contaminar a través del percolado, por eso estas membranas que se le ponían a los resiones sanitarios, y estos caños, de alguna manera, se tomaba de ahí una muestra, y se veía así, bueno, se alargaban muchas pilas, mucha contaminación. En nuestro país, cada, esto lo voy a hablar mucho, creo, no sé cuáles son sus disciplinas, pero en nuestro país está muy legislado provincia por provincia, y a lo mejor uno pasa de una provincia a la otra y puede contaminar tranquilamente sin ningún problema, esto creo que se lo he dicho a alumnos de ingeniería, y hay legislación ambiental, etc., que pueden, pero, vuelvo a repetir, hay una provincia que a lo mejor está controlando, que no contaminen la tierra, el agua, qué sé yo, porque el agua va a ser, menos del 1% del agua tenemos en el territorio, en el mundo, en el mundo, o sea que las próximas guerras, qué carbón, qué petróleo, el carbón se va a dejar de explotar, el petróleo, también se va a dejar de explotar, van a venir por el agua, y el agua va a ser uno de los elementos que nosotros menos vamos a tener que tener contaminada, para eso, yo creo que el Estado se va a tener que meter mucho en esto, cuidar mucho como una parte de su soberanía, y ver que no hace efectos en la salud de estos contaminantes, que pueden ser plomo, dioxinas, bifenilos, policlorados, no sé si ustedes se acuerdan, en otras épocas, en cada hospital, en cada sanatorio, más que nada en hospitales, había como un lugar donde se quemaban los sueros y todo, tiraban ahí, eso producía dioxina en medio ambiente de acuerdo a la altura de la chimenea, eso lo sabemos los ingenieros, y los médicos tiraban y tiraban, me parece bien porque era una manera de descontaminar ese suero, pero producía en la punta de la chimenea un humo muy blanco que se llamaba dioxina, y eso si lo aspiraba alguna persona, podía contaminarse. Obviamente, obviamente, que en el sistema de paraguas que tenemos, a lo mejor el médico no se contaminaba tanto, la enfermera no se contaminaba tanto, pero sí se contaminaba el tipo que pasaba por las calles. Obviamente. Entonces, si nosotros cuidamos el aire, el agua y la tierra, evidentemente no vamos a estar contaminando absolutamente nada. Estos rellenos sanitarios creo que son importantes que se hagan, hay asilo abierto, hay asilo cerrado, y que se controle. Y muchas veces se tira el agua sobre el relleno para que evapore agua, y ese contaminante quede como sólido arriba de este relleno, y de alguna manera después se tapa a no construir nada arriba, porque después de 10 o 20 años pueden explotar los pisos, cualquier cosa. Ha pasado acá en la Ciudad de Buenos Aires, que ha explotado los pisos porque han construido sobre el lugar donde había, recién no había habido la relleno sanitario. El relleno sanitario ocupa un gran volumen. Cuando todo ese espacio intersticial, por llamarlo de alguna manera, se va cubriendo, obviamente ocupa cada vez menos lugar, y todo eso evidentemente aparece registrado. Yo puedo tomar algunas muestras en algunos contaminantes, que se yo, o producirla en bolsa. Es decir, bueno, en bolsa tantos bonos verdes, yo contamino por tantos bonos verdes. ¿Vos que no contaminás? ¿Cuántos bonos verdes me vendés tanto? Bueno, dámelo, yo te los compro. Y hay un tom y traiga. Pero yo creo que lo que más nos interesa a nosotros como higienistas, como personas que cuidamos la salud de los trabajadores, es justamente cuidar la salud del trabajador a través de esto. Perdónenme que no lo hice en otro formato. Creo que lo hice en PDF. ¿Cómo pasa la segunda transparencia? ¿En la ruedita del tostado? ¿Si vas bajando? ¿No? Claro, si vas bajando, ¿por qué no un PowerPoint? No, no, es un PDF. Un PDF, sí. Claro, tiene que ir bajando en el cuadradito, en el costadito, que haces clic y lo vas bajando con el mouse. ¿Acá? ¿O acá? No lo veo. Pero ahora dejó de compartir pantalla, Fé. Pará. Ay, la tecnología me va a terminar matando a mí. Acá las veo a ustedes. Melina. Sos vos, Melina. Sos vos, Melina. Usted tiene que tocar el verde de share screen, de compartir pantalla, que es lo que había hecho antes. Acá hay un verde. Sí, el verde. Abajo, en el margen inferior. Acá. ¿Cómo hizo antes? Y toqué acá. Ahí. Compartí pantalla acá. Compartir. Ahí está. General de la historia dice que el hombre siempre utilizó la naturaleza e inteleccionismo y modificó el medio ambiente. ¿La ven la transparencia? Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Bueno. Hubo muchas etapas del hombre que contaminó el medio ambiente. Ojo, el neolítico, con tal de sembrar, dice que eliminaron espacios forestales. En la de media. Esquilmán. 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 Pero ahora tenemos un gran desafío que es la revolución industrial. Que nos permite a nosotros producir cosas y todo lo que nosotros lo vamos tirando como una cosa de contaminación. Esta contaminación ejerce sobre los seres humanos efectos crónicos. Y si bien está en mira la industria, muchos de los elementos que tenemos, como el auto, etc., etc., podemos llegar a contaminar el medio ambiente. Y todo esto que sea tecnología, de alguna manera nos va contaminando. Por eso creo que tenemos que el avance tecnológico nos va cambiando el estilo de vida. Y vamos produciendo productos y lanzamos diversos productos tóxicos al medio ambiente. Que son los elementos que, de alguna manera, miramos o vemos. Una de las preocupaciones en Japón fue el caso de Minamata. Es una población de Japón donde se empezaron a intoxicar con mercurio. Parece ser que una fábrica largaba mercurio a un lago. Se empezaron a intoxicar los peces. Sí, los peces. Los peces. Vio acumulación. Los comían los gatos. Y empezaban a tener efectos neurotóxicos. Hacían así como si fueran epilépticos. Y después, claro, el hombre comenzó. Era más grande, obviamente. Tenía más peso. Se empezó también a contaminar. Y también empezó a tener efectos neurológicos. Descubrieron una enfermedad que se llamó de Minamata. Que, obviamente, nosotros acá la tenemos con efecto neurológico a través del plomo. Pero no tenemos a través de esto. Porque el mercurio, salvo lugares en la Amazonas que tiran el mercurio porque viene asociado al oro. Entonces, yo salgo un gramo, a lo mejor dos gramos de oro por año. Y el mercurio lo tiro en el río. Para que siga su curso. Y en pocas partes por millón, en partes por millón o billón, es contaminante el mercurio. Pero acá tenemos las fábricas de batería que son bastante contaminantes también. En Japón, con el cambio, la famosa Itaitai, que era una enfermedad profesional, producida por cambio. El Karuaru, es un municipio, bueno. Obviamente, estas son muy internacionales estas transparencias. Se va acumulando en el hígado el cambio, en los riñones, en el tracto gastrointestinal. Sus efectos son problemas en las gas y riñones. Pobre mineralización en los huesos, anemia, crecimiento retardado, anormalidad en el desarrollo del comportamiento. Muchos de estos contaminantes, ustedes lo pueden tener a través del plomo. Si bien no tienen cambio, a lo mejor ahora se viene una nueva explotación del litio. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso. Porque una de las cosas que más contamina es la minería. Y en eso lo aprendí mucho en los super, es el agua. Y el agua va a estar muy contaminada. Y el litio, obviamente, nosotros lo necesitamos. Porque lo necesita el mundo el litio. Porque se generan pilas, se generan un montón de cosas que son realmente importantes. Pero vamos dejando un desastre ambiental bastante importante. Entonces, tiene que ser sustentable todo esto. De alguna manera que saquemos litio y de alguna manera remediemos. Para evitar que el litio, digamos, transforme el medio ambiente. Si tenemos problemas óseos, empezamos a pensar más que nada nosotros acá en la Argentina en el plomo. Más que en carne, mercurio, porque casi no hay. Si el tipo está sacando oro en la Amazona, igual, a lo mejor podemos pensar en el mercurio. Pero yo creo que en el análisis que ustedes hacen como médicos, en el diagnóstico diferencial que ustedes hacen, creo que lo pueden saber. Pero lo que menos preguntan cuando van a un consultorio de un médico, ¿en qué trabaja, señor? Y acá, muchas veces, en eso de qué trabaja, le van sacando muchas enfermedades que tienen que ver con el trabajo. Porque se la pasan más horas en un lugar de un trabajo que en la casa o jugando con los autitos de los chicos. Entonces, acá, bueno, investigadores de ambiente de salud, Canadá, Mexico, Reción Andina, Cono Sur, Brasil, algunos lugares más de Canadá, etcétera, forman una red y, por ejemplo, no es que defienda Brasil, pero en Brasil lo vas por la calle y te toman la presión en la calle. Entonces, ven si la salud del medio ambiente donde vos estás, que yo estuve en Riberó Prato, gracias a la Facultad de Medicina, van viendo si tenés alguna consecuencia de las enfermedades que circulan por el medio ambiente. Y hacen como un enfoque ecosistémico que cubre no solo los ámbitos tradicionales de salud ambiental y regulación de las sustancias tóxicas, sino que van investigando, van desarrollando política y prácticas en áreas como emisión de sustancias. Pero había, por lo menos en esa época que yo fui, una legislación donde el Estado se ocupaba de esto. Y vuelvo a repetir, si el Estado no se ocupa, es muy raro que un médico vaya a ser patria o un ingeniero vaya a ser patria y se dedique a esto. Salvo, bueno, vuelvo a repetirte, como los sindicatos etcétera que manden algunas cuestiones que reformen de alguna forma estas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, qué sé yo, se dejaron de usar las centrales hidroeléctricas porque producían contaminación y vinieron las centrales termonucleares, después vino la guerra biológica, los virus etcétera. Y yo creo que estamos frente a una guerra biológica donde no destruimos absolutamente nada y nos está matando un bicho que es un virus que yo aprendí en ingeniería, que los virus con lo único que se pueden salvar es con la vacuna y cuidándose, no hay otra manera. Y eso me dieron en ingeniería de bioquímica, y usted como médico lo sabe muy bien, y que no hay otra manera. Hay un trabajo que es formal, puede ser un trabajo informal también, y el hombre en función de ese trabajo va contaminando a lo mejor el medio ambiente y va descontaminando otros lugares. Por ejemplo, esto es una foto sacada en uno de los regiones sanitarios que tenemos acá en Rosario, no me acuerdo si el gallego uno o dos, y muchas de las gaviotas van y comen algunas cuestiones que el ser humano tira en esas bolsas. Cuando nosotros, por ejemplo, partimos de una bolsa roja, que está en un ambiente, por ejemplo, cristalario o qué sé yo, y la esterilizamos a 120 grados, 130, esa bolsa roja va al región sanitario derecho porque no hay más contaminación, mandamos todos los virus, todos los bichos que puedan generar microorganismos, que pueda generarse en esa bolsa, y lo podemos poner tranquilamente en ese desecho. Después de ese desecho, le vamos a controlar el metano, el sulfídrico, el plomo, el mercurio, a través de ciertos y determinados caños. Pero, normalmente podemos hacer esto, material genético, y muchas de las gaviotas que están ahí, que ustedes pudieron visualizar en la transparencia anterior, comen de ahí, comen de la basura, y yo le digo basura, en realidad es un resino sanitario, y este resino va bajando de acuerdo a los espacios que va llenando, y se va como aplastando, digamos, y por eso se ven altas montañas y después se van bajas, porque de alguna manera va sedimentando todo eso, y formándose otra cosa que mejore suelo, etc. Acá tiene que ver mucho el impacto ambiental, puede ser positivo o negativo, el impacto ambiental puede ser, si nosotros generamos un impacto ambiental positivo, evidentemente podemos generar algunas cosas que tengan que ver con recursos naturales renovables, y si generamos un impacto negativo, podemos generar muchos problemas de contaminación en tierra, agua y aire. En aire, en agua y en tierra. En agua, tierra y aire. En aire, suelo y agua. Bueno, los productos de polución se van acumulando en el aire, agua y suelo, porque no se recupera el ciclo de la materia al mismo ritmo con que son producidos. Acá estábamos hablando de sustentabilidad. Si nosotros producimos algo y en ese ritmo lo vamos, digamos, descontaminando de alguna manera, vamos logrando un equilibrio entre la naturaleza y lo que nosotros queremos producir. Si nosotros producimos, porque siempre tanto el ingeniero como el médico van a estar haciendo producción de cosas nuevas. No olviden que eso da mucho, mucho, mucho dinero para un montón de cosas. Pero eso sí, vamos a tener que hacerlo lo más sustentable posible para que, de alguna manera, haya un equilibrio entre la naturaleza y lo que nosotros producimos como contaminación. El agua está polucionado, cuando se polucionaron sus estados están alterados, de tal modo que ya no reúnen las condiciones requeridas. Y tenemos tres napas, y eso lo aprendí de mi viejo que era plomero, y me decía, bueno, venía a tirar la soga conmigo. La primera napa en los pueblos está contaminada con los pozos negros. La segunda napa es agua potable, y la tercera napa no corta el jabón. Podemos agitar, agitar y no corta el jabón, son carbonatos de calcio y magnesio, que si toman mucho de ese magnesio, obviamente van a ir mucho al baño. Y si toman mucho calcio, no va a... Entonces, muchos toman esa agua de la tercera napa. La tercera napa es una napa de aguas duras, y no es potable, porque el agua potable tiene que tener sabor, tiene que tener color, tiene que tener de todo. Si no tiene más que nada sabor, sabor a aire, sabor a lo que venga. Pero tiene que tener un saborcito. Vieron que cuando uno se va de Rosario, el agua de Rosario es muy clorada, para matar mucha de la Escherichia coli. Y bueno, la ley nuestra contempla eso. A los seis meses le dice, hagan un examen bacteriológico, y al año hagan un examen físico-químico, donde el examen bacteriológico, obviamente, que pueden detectar ahí la Escherichia coli, que es una de las más contaminantes. Y el agua ya no es potable si tiene Escherichia coli. Usted sabe muy bien qué es la Escherichia coli. Y si tiene carbonatos de magnesio o de calcio, también es una agua dura, y puede pertenecer a otros lugares. La Organización Mundial de la Salud define como la contención de agua, aquella que está polucionada y que su composición no conserva los parámetros. Hay parámetros que yo no me acuerdo de memoria, que la legislación lo dice, y muchos de los lugares donde tenemos agua potable, ponemos esta agua potable o si no ponemos contenedores o alguno de estos contenedores que venden en algunos lugares. Pero los primeros chorros hay que tirarlos porque eso evidentemente pasa por la canilla, pasa por una contaminación, y luego tomar lo que queda. Yo creo que en alguna fábrica el agua potable se realiza a través de despendedores, valga la redundancia, o contenedores con agua que se le están vendiendo. El agua hoy se vende, hoy se vende, con dióxido de carbono o soda o sino común, pero se vende. Y de alguna manera esa agua nosotros la tomamos y producimos o no contaminación. Si estamos muy lejos de Rosario, obviamente, si no tenemos un apoducto, vamos a contratar a estos lugares, a estas fábricas que me van a traer un bidón, y los obreros van a tomar agua de ahí, los operarios. No pueden tomar agua de otro lado que no sea del contenedor. Si no, pueden tener Escherichia coli, si no, hacer un análisis. Yo cada tanto le daría al contenedor también un análisis bacteriológico, un análisis físico-químico, bacteriológico cada seis meses, un físico-químico y se lo leí cada una vez por año, y vería si el agua está o no contaminada. Acá hay algunos residuos patológicos, este rojo está la fulmina al revés, y fíjense, este es un residuo sanitario acá en Rosario donde hay muchas burbujas, este burbujeo hay mucho metal y mucho sulfídrico, que obviamente se va generando por un efecto anaeróbico, así también se maneja en la laguna. Y ese efecto anaeróbico, este efecto patológico rojo, de bolsa roja, que largan los anatólogos, los hospitales, etc., podemos pasarlo por una cantidad determinada de temperatura y transformarlo en efecto. ¿Qué es el suelo? Es una cubierta superficial, que no contiene más de 30 centímetros, ahí podemos tener formación de suelo, y después ya viene roca, roca madre, roca integrada, ahí en esos 30 centímetros podemos plantar plantas, podemos hacer una serie de cosas que nos indica la naturaleza, y que nos gusta hacer a los seres humanos. Y después ya viene roca madre, viene lecho rojoso, los geólogos estudian muy bien este tema, por eso hay que trabajar en conjunto, saben muy bien que el humus tiene no más de 30 centímetros, todo lo demás es roca desintegrada, si vemos que el suelo está muy formado por roca desintegrada, obviamente, vamos a tener un suelo con roca desintegrada y muy poco humo, y no vamos a poder plantar plantas, nada. Sin embargo, las plantas tienen una función bastante importante, que cambian el dióxido de carbono por oxígeno, y pueden purificar el aire, por eso tenemos muchas plantas dentro de la noche, a veces en las habitaciones, etc., porque va cambiando, va cambiando el dióxido de carbono que uno respira, y lo transforma en oxígeno. Esto es mediante la fotosíntesis de algunos. Por eso donde hay verde, por eso yo que doy riesgo en hospitales, también había verde, y decían que el paciente con el mirar verde se curaba. Y claro, lo que pasa es que mirar verde es como mirar que de alguna manera están haciendo alguna planta, alguna cosa que nosotros querramos ver. y decían que se curaba. Por eso los viejos hospitales, como el Sostenario, el Provincial, etc., en el medio tienen como un cantero donde hay plantas, y esas plantas son verdes, y obviamente que son verdes. Y ese verde es el que el paciente miraba para poder curarse de cierta y determinada enfermedad. Hoy, los hospitales, los sanatorios se hacen para arriba, tenemos, bueno, vamos a poner a mirar este riesgo en hospitales, porque vamos a tener miles de cosas. El quirófano está en el quinto piso y tenemos que evacuar, está muy problematizado. En muy pocos lugares los hospitales están formados de manera tal que la zona sucia y limpia está en el mismo lugar. La ley no me parece nada con respecto a este capítulo 17, creo que cae un poquito de contaminación y nada más, pero abarca frigorífico hospitales, un montón de cosas en dos renglones. Entonces nosotros, en base a eso, desarrollamos todo una... desarrollamos legislación y también desarrollamos todo un... ¿Cómo te puedo decir una teoría con respecto a eso? Y yo, que no me autojudico, pero anduve bastante por hospitales, por sanatorios, pude ver estas cosas. Y pude ver fuera de mi país también, como algunos hospitales le dan mucha importancia, los hospitales más que nada viejos, le dan mucha importancia al verde, porque se decía que gracias a eso el enfermo se curaba. Vieron, no sé, hay una enfermera que fue alumna nuestra, que dijo que si nosotros comemos bien y dormimos bien, estamos salvados. Podemos contaminar el suelo y a través del suelo podemos contaminar las napas subterráneas. También en muchas de las zonas que tenemos acá, de San Lorenzo, Capitán Bermúdez, tenemos tanques que tienen, qué sé yo, suponete, nafta o petróleo, y están fisurados y no los sacan y fisuran y cuelan o colan, no sé cómo se dice, todo esto a través de las napas y eso va al río. Y contaminan, contaminan bastante. También cuando llueve, obviamente, todo lo que llueva, si nosotros dejamos tirado acumulador, etc., etc., en un lugar determinado, todo lo que llueve va a percolar como plomo y ese plomo va a ir a la capa subterránea. La capa subterránea, vuelvo a repetir, es muy difícil de descontaminar y esa capa subterránea a lo mejor va al río y ahí contamina a muchas de las aguas y contamina a las peces que nosotros comemos, etc. A un abuelo que yo no pude conocer, abuelo, padre de mi vieja, le vendían algunos terrenos en la zona de Rufino, Pichinche, por ahí, y le sacaban agua y dice, ve que el agua es dulce, tomaban agua y lo sacaban debajo de un tanque. Entonces el agua para ese inmigrante era dulce, sin embargo, todo el agua que estaba ahí era salada, no crecía pasto, no podía andar de comer a las vacas. Mi abuelo terminó en un manicomio, mi abuelo, y terminó corriendo por el campo porque no podía darle alimentación. Pero mucha de la contaminación que nosotros tiramos en el suelo percola a través de la lluvia, a través de lo que regamos, y va al agua subterránea. El agua subterránea, vuelvo a repetir, es muy difícil de contaminar, hay muchos sanatorios y hospitales que ponen la mitad de agua contaminada y la mitad no, para pagarle menos al agua de energía o a la EPA, no sé cómo se llama acá en Santa Fe, y esa agua contaminada le ahorra unos cuantos pesos. Vuelvo a repetir, el dios dinero es un elemento fundamental en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Siempre analicemos por ese lado que no nos vamos a equivocar. Bueno, ahí hay una contaminación del sol impresionante, obviamente tiene unas membranas, y atrás se ve, esto está acá en Rosario, el burbujeo de gases anaeróbicos, y algunas, acá a la izquierda se ve, algunos caños, donde sale el sulfírico, sale el metano, y podemos hacer algunos análisis, podemos sacar contaminaciones, etc. Todo esto después se aplasta y baja, por eso se forma montaña, y todo esto después se va aplastando. Ve como acá, la contaminación en el suelo por acción del hombre, es antropogénica, tira fertilizante, por ejemplo, el fertilizante mata un montón de productos que a nosotros no nos conviene para producir soja, por ejemplo. Y parte de ese pesticida va a las capas subterráneos, a los ríos subterráneos. Para que ustedes tengan una idea, un río subterráneo es parecido a un río que ustedes ven, carcarañá, cualquiera que puedan ver. Igual es, nada más que está abajo, está tapado. No tiene manera de oxigenarse. No hay manera. Entonces eso filtra y va a una contaminación del río, digamos. Y si el río baja, tiene cada vez menos oxígeno, obviamente, esa contaminación la podemos tener a nivel de cualquier cosa. Los herbicidas, y todo lo que sea el hombre haga en función de fertilizar su suelo, va a perjudicar a toda el agua que nosotros comamos. Hay contaminantes atmosféricos, como monóxido de carbono, que produce mucho en los autos, fundamentalmente que están fríos, oxidación del metano, los océanos, que se producen por algas, antropogénicos solo al 9%, en los océanos, y por algas muy poco. Sin embargo, tenemos una gran contaminación en ríos y lugares donde nosotros podamos sacar algún contaminante. Por ejemplo, esta cuenca del río, de fotos cercadas de aquel lado, ahí se alimentan peces, se alimentan hombres, etc. A lo mejor están sacando de ahí, qué sé yo, mercurio, o oro. Vamos a decir mercurio, pero no existe tanto olor. Y con eso la persona come, y lo demás lo tira. Entonces sigue su cauce, y si en parte por cuatrillón, yo me acuerdo que nos pusimos un tabio para analizar, iban investigadores por el río Amazonas, y el río Amazonas, de alguna manera, tomaban muestras, y estaban todas contaminadas con mercurio. Todas. Así que yo no sé si acá tomó o no. Gisela, que fue una exponente brasilera, dijo, le digo, Gisela, ¿dónde sacaste esta transparencia? Que está muy buena. Y Gisela había sacado mucho de nuestro río para nada, o sea que estamos tomando agua bastante buena, acá, en la zona. Lo importante sería, fíjense, la minería, la bioacumulación en peces, lo importante sería que formemos acueductos, y que podamos darle agua potable a muchas de las poblaciones que tenemos cercanas. La mano del hombre. El agua es mágica. Tiramos toda el agua, y el agua disuelve todo. ¿Ve? Como estamos tirando basura, en vez de formar uno, y a lo mejor esa basura va contaminando el agua. No, a lo mejor seguro que la contamina. Y esta es solamente la mano nuestra, que está, mejor en vez de ponerlo en resiones sanitarias, estamos tirando al agua. También es esto, no contaminar, yo le decía. No contaminar es una de las cosas que tenemos que lograr, porque cuando baja el río, vemos toda la basura que tiramos. Basura plástica. Nosotros creemos que el agua es mágica, y creemos que el agua va a disolver todo, y sin embargo no disuelve absolutamente nada. Al contrario, contamina. Esta es una contaminación, viste en Brasil, en San Pablo, cuando queman los caños de azúcar, y acá se producen incendios, y acá se produce contaminación por humos. Y ellos toman, había un investigador, que hizo, fíjense la contaminación del aire, que fea que está. Fíjense, un San Pablo sin contaminación a la izquierda, un San Pablo contaminado, donde de alguna manera el aire, que nosotros respiramos, que podemos durar pocos minutos, está muy, muy contaminado, y esta diferencia hace, que haya, que una zona sea o no, este, pasible de, después bueno, llueve, obviamente, todo eso va, al suelo, el suelo va, a las aguas, y las aguas van a los ríos, y los ríos, tomamos agua. Y, por eso, algunos ensayos se hicieron, y se vieron esto. Por ejemplo, algunos ensayos, como se hacían en la época A, dieron una membrana muy negra, y otra muy blanca. Entonces, muy negra estaba, obviamente estaba contaminada, por partículas carbonosas. No es lo mismo ecología y medio ambiente. En medio ambiente podemos lograr un equilibrio, entre el medio ambiente y nosotros. En cambio, la ecología, es mover algo que nosotros, ya está. Por ejemplo, qué sé yo, ecólogos son muy, los guardaparques, dicen, no muevas esa rama, porque debajo de esa rama hay vida. Y es verdad, hay vida. Y a lo mejor, moverla significa, modificar la casa de unos gusanos, modificar la casa de un montón de gente que está viviendo ahí, microorganismos que están viviendo, y que de alguna manera, se llama ecología. Medio ambiente no. Nosotros tratamos de que el medio ambiente, hace un equilibrio, y sea sustentable. El medio ambiente laboral, con el medio ambiente, digamos, total. Medio ambiente, por ejemplo, del aire, del suelo, y del agua. Por eso, ecología y medio ambiente son diferentes, y podemos hablar de ecología, pero también, ecología es una rama de la biología. Acá, en cambio, el medio ambiente es, por ejemplo, formar más regiones sanitarios, a través de membranas. Ve cómo está acá, a la derecha, un poco de la membrana, y acá, esos humos, salen ahí, en la transparencia del medio, en la foto del medio, podemos ver que esos humos pueden ser sulfírico, metano, qué sé yo, que está saliendo. Y acá vemos cómo se coloca la membrana, acá abajo, en la parte de derecha, la derecha abajo, derecha y abajo. Ve cómo las membranas, van formándose, y se van, van recubriendo, para que no percolen en el suelo. Esta membrana tiene esta dimensión, que vemos arriba, y esta membrana, podemos tirar ahí todo lo que es el residuo. Ese residuo se va aplastando, y de alguna manera, sobre eso vamos, haciendo un control de esos residuos, vamos controlando, que el sulfírico, que el metano, etcétera, sean algunos contaminantes, que nosotros podamos controlar. Si nosotros podemos controlar, lo hacemos sustentable. Si no lo podemos controlar, no lo hacemos sustentable, y debemos dejar, que la ecología haga lo suyo. Ecología, a nivel de integración, hay modelos, modelos donde hay fuerza impulsora, propiedad de flujo de interacciones, y estos modelos, obviamente se los voy a dejar, para que ustedes los miren nada más, son sistemas de interacción, que van interaccionando, entre lo que es el medio ambiente, y lo que nosotros producimos. Muchas de las enfermedades, se producen en el medio ambiente. No es lo mismo dejar, estos papagayos libres, en la Catalata del Iguazú, a que los tengamos encerrados, entre, entre, así encerrados, tipo cárcel. ¿No? Un nicho ecológico, va desempeñando, algunas cuestiones, que tienen que ver con el ecosistema, y que nosotros, ni sabemos como seres humanos, que a lo mejor, lo están produciendo. El medio ambiente y la salud. Bueno, no existe una definición exacta, de medio ambiente. El Comité Internacional de la Lengua Francesa, que fue aceptado mayoritariamente, por la Confederación de Estocolmo, dice que el medio ambiente, un conjunto de elementos físico y químico, biológico, y de factores sociales, capaces de causar efectos directos e indirectos, a corto plazo, sobre los seres vivientes, y la actividad humana. O sea, que, si tomamos esta definición, podemos ver, que hay una interacción, entre lo físico, lo químico, y lo biológico, y hay factores sociales también, porque, no nos olvidemos que, si nosotros sacamos, una población de un lugar, y la trasladamos a otro lugar, le sacamos toda su idiosincrasia, de cómo vivía, cómo se manejaba, a dónde iba a pescar, a dónde iba a comer, etcétera, etcétera. Hay tratados internacionales, como el NUMA, de las Naciones Unidas, que se hizo en el año 72, pero, el tema es, bueno, si lo respetamos, o no lo respetamos. Alessi Carré, que muchos de ustedes, no estarán de acuerdo, yo lo pongo igual, la civilización Modama, se encuentra en una postura difícil, porque no está hecha nuestra medida. Ha sido construida, sin ningún conocimiento, de nuestra propia naturaleza. En muchos países, se mide la calidad de vida, con el producto bruto interno. Y esa calidad de vida, a lo mejor, vamos teniéndola, en función de lo económico. Yo soy yo, y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Eso decía Ortega. Y después, la puntaló Gasset. Y bueno, podemos hacer muchos tratados, pero, cada vez somos más, los que estamos viviendo, en este planeta, y cada vez somos más, los que contaminamos, y cada vez somos más, los que necesitamos trabajo, y cada vez somos más, los que a lo mejor, de alguna manera, tiramos una cosa, para comer la otra. Hay lugares, que son más ecológicos, que otros, y otros producen, esto como dice ahí, la de, deforestación masiva, produce una desertificación, y hay suelos, que están, muy cuarteados, evidentemente, pero, todo esto afecta al hombre, el medio ambiente, y la salud, entonces, las fuertes principales, de perturbación del medio ambiente, y en consecuencia de la salud del hombre, son, la reducción de la diversidad, el monocultivo industrial, con gran peligro de plaga, por la destrucción de bosque, y vegetación espontánea, ruptura del ciclo de la materia, de la producción de desechos artificiales, generación de residuos industriales, modificación, del flujo de energía, entonces, impacto sobre la biófera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ser regulado, por leyes, y obviamente, el Estado, le tiene que dar bolivia, porque si no, estamos, muy, muy, muy mal. Bueno, en el año 92, se reunieron en Río de Janeiro, una serie de países, países, y dijeron, bueno, vamos a producir menos, para cuidar el medio ambiente. Solamente, este protocolo de, que se llamó de Kioto, Estados Unidos, Australia, no adhirieron, y bueno, reducieron los gases, a un 5,2%, hasta, contaminar menos, pero, todos los países menos, Estados Unidos, Australia, no, claro, bajaban mucho la producción, si, si, descontaminadas, bajaban los, los gases, poluentes, en un 5 y pico por ciento, hasta el 2012. En relación, a 1990, bueno, reducimos todos estos gases, pero, eh, yo, soy partidario, y eso me enseñaron la facultad, de que, muchas contaminaciones, vienen dadas por los autos, ni hablar, que el auto contamina cualquier cantidad, y en Estocolmo, bueno, ahí, se dijeron algunas cosas, gozar de derechos humanos, deber de los gobiernos, de proteger y mejorar el medio humano, descubrir, inventar, crear, para llevar beneficio a la salud física, en los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales, están motivados por el subdesarrollo, el crecimiento natural de la población, nos lleva a plantear problemas de preservación de medios, orientar nuestros actos hacia el medio ambiente saludable, aceptar la responsabilidad que le incumben las sociedades, el desarrollo económico y social es indispensable, para asegurar un buen ambiente de vida, y, el subdesarrollo, y los desastres naturales, plantea graves problemas, la estabilidad, el precio de ingreso adecuado, en productos básicos, materias primas, son esenciales, para la ordenación del medio, todo esto, es muy lindo, y es muy teórico, pero si no le damos bolicia, tiene que haber un estado, que lo ponga en práctica, el primero está de acuerdo, ¿no? los países que estemos de acuerdo, y, lo demás, después, ponerlo en práctica, pero acá, yo, si vivo en la Argentina, a lo mejor, todo esto no lo di en cinco pelotas, a lo mejor, si vivo en Estados Unidos, priorizo la producción, y a lo mejor vivo en otro lado, y digo, bueno, mira, vamos a dar la bolicia hasta acá, y, bueno, el estado tiene que organizar, y decir, bueno, a partir de ahora, se va a averiguar tal cosa, y vamos a bajar la producción de tal cosa, porque contamina, bueno, el estado es el que se tiene que dedicar a la salud, y usted solamente tiene que trabajar como médico, y yo también como ingeniero, porque podemos estar en esto, en un montón de cosas, podemos decir cosas muy lindas, pero después hay que cumplirlas, y, y esto de cumplirlas, es donde se nos va llevando, la vida, el medio ambiente y la salud, la política, sí, por ejemplo, yo vivo en Ciudad de México, aquí, eh, hay una medición, de la contaminación ambiental, porque tenemos un nivel de contaminación altísimo, entonces, por ejemplo, un día a la semana, cuando hay altos índices de contaminación, dejan de circular ciertos números de placa de coche, entonces, digamos, hay una intervención del estado, y, tiene que ver con que la Ciudad de México quedó con todo su periferia, con todas las fábricas, entonces, los niveles de contaminación en la ciudad son altísimos, entonces, Claro, pero ahí el estado está, ahí el estado está determinando, eh, que salen tales chapas y tales no, en Chile creo que se hacen lo mismo, pero el estado está predeterminando que chapas salen, y si no salen tales chapas, te multan, o qué sé yo, no sé qué eran. No, te multan, o sea, si vos salís en tu auto, tu auto termina en siete, y el siete no circula ese día, te multan, este, pero, pero también están determinadas las actividades afuera, o sea, los chicos no pueden ir a la escuela, no pueden salir al patio, esos días en la escuela, este, los médicos sabemos que en esos días hay más niveles de gastroenteritis, por ejemplo, este, o de, este, alteraciones en la piel, en esos días que hay altos índices de contaminación. Por eso mismo, tenés que estar de acuerdo con todos estos protocolos, y, obviamente, un estado que lo maneje y lo haga. Muy bien, está perfecto lo que aportaste en México, muy bueno, muy bueno, yo creo que tenemos que aprender de eso, de países, en general, eh, circular o no, porque hay mucha contaminación, y, yo lo que aprendí en la facultad, que la contaminación viene de la mano de la tecnología, y hoy por hoy, un auto, un auto lo tiene cualquiera, lo compra cualquiera, y muchas de, de esas placas, obviamente, pueden circular o no, podemos estar de acuerdo, a lo mejor, en estas políticas, políticas, pero, si no hay un estado, que la, que las haga cumplir, estamos, gracias Melina. Bueno, y acá hay muchas más, como parte de su contribución, desarrollo económico y social, de utilizar la ciencia y tecnología, para descubrir, evitar y compartir. no estamos viendo, creo que dejó de compartir. Ah, dejó de compartir. Perdón, eh. Espera, espera que, ay, que quilombo, acá el verde. El verde. Compartir acá. Compartir. Ve que no me pueden hacer ninguna pregunta, porque, estoy peor, que arriba de un chancho. voy a salir, voy a salir, voy a entrar de nuevo. Salud ambiental. Regresar. Ingresar. Ingresar. No, no tiene que salir del Zoom. No. Usted, no, usted tiene que buscar el PDF, que estaba mostrando, y ese seguido. No, no sabe. El PDF. Ah, bueno. Nosotros estamos viendo su escritorio. Usted tiene que abrir el que había abierto antes, que estábamos viendo. Sí, qué fácil que decirlo. y qué difícil que es hacerlo. Acá, verde. Compartir pantalla. Acá. Ahí está. Ahí la ven. Sí. Ahora esta está. Bueno, hay un montón de puntos más, de demás puntos que, bueno, voy a empezar, voy a seguir por el 19, es dispensar en la labor común de educación, en cuestión de dirigir a tanto generaciones jóvenes como adultos, fomentar en todos los países la investigación y el desarrollo científico, el Estado tiene el derecho soberano de explotar su propio recurso y propia política ambiental, mientras que el desarrollo de su jurisdicción no perjudiquen a otras jurisdicciones, los Estados deben cooperar para continuar y desarrollar derechos internacionales, la aplicabilidad de las normas deberán adoptarse a cada país, todos los países grandes y pequeños deben ocuparse con espíritu de cooperación, los Estados asegurarán que la organización internacional realice una labor coordinada, de eficacia y dinámica, es preciso librar al hombre y a su medio, a los efectos de que las armas nucleares y todos los demás medios, destrucción y bueno, forzados para llegar a acuerdos, pero vuelvo a repetir, creo que estos acuerdos, lo mejor que hay que hacer es cumplirlos. Bueno, ahí siguen viendo, entonces enfermedad relacionada con el agua y el saneamiento, pueden tener muchas contaminaciones, con Esterichia coli, las diarreas virales, el virus A de la hepatitis, bueno, yo creo que en los sanatorios una de las cosas que está es la vacunación, creo que la hepatitis B no me acuerdo, usted que es un médico sabe más que yo, y se vacuna y es una manera de hacer prevención, porque también la poliomielitis, que muchos se han salvado de estar con poliomielitis o con una enfermedad, parecida a lo que estamos pasando ahora con este virus, y yo creo que gracias a las vacunas se han desarrollado un montón de manifestaciones, y cosas que tenemos que hacer los seres humanos. en medio ambiente y la salud, enfermedades bacterianas, la disenteria vacilar, la psiquelosis, la esterichia coli, bueno, hay un montón de enfermedades que tienen que ver con el agua, y una de las cosas que tenemos que ver primero, es si esa enfermedad como médico no viene de algún lado, que nosotros estemos del agua o del suelo o de algún lugar. Por eso, vuelvo a repetir, creo que la primera pregunta que le tiene que hacer un médico a un paciente cuando entra a su consultorio es decirle, ¿Dónde trabaja señor? ¿En qué trabaja señor? Porque en base a eso se saca un montón de enfermedades, que están, cambios que pueden producir náuseas, vómitos, en cambio si nosotros atacamos la náusea, atacamos el vómito, atacamos el calambre, abdominal o la diarrea, etc. Estamos atacando, bueno, ustedes saben muy bien, un efecto, pero no una causa de donde se produce esta enfermedad. Podemos tener también por cobre, náuseas, calambre, vómitos, ¿Cómo hacemos para hacer el diagnóstico de diferencia? Fluoruro, arsénico, miren, hay dos capas de arsénico, según me dijeron en medio ambiente, en la facultad, que están dadas en la zona de Córdoba, que es el zona donde yo nací, y llega hasta acá, y en México, México, cuídense las mexicanas, o mexicanas. Dice que hay solamente estas dos, y son contaminaciones, dadas por la naturaleza, un volcán también puede contaminar, si está, tirando un humo determinado, y ese viento, a lo mejor viene para el lado de Argentina, como pasó con un volcán chileno, contaminó toda la, lo que sea, Argentina. Este, puede ser una contaminación, este, de tipo, natural, y bueno, puede variar, y eso también tenemos que conocerlo nosotros, como profesionales. Por ejemplo, producir muchos, este, estirar muchos, nitratos, etcétera, etcétera, por ejemplo, para fertilización, pueden producir nitrite, y todo lo que sea, nitritos dentro de las aguas, si nos da mucho nitrito, nosotros, los químicos decimos, hay contaminación del agua. ¿Por qué? Porque dentro de los nitritos, parece ser, que no hay, oxigenación, etcétera, etcétera, y se produce una serie de, problemáticas. Yo acá, no, no, no me voy a meter, porque no, no conozco. Pero, puede ser que se estén, eh, contaminando, algunas napas de agua, y que esa contaminación sea, de alguna manera, a través, de que nosotros detectemos, como, este, como químicos, los nitritos. Eh, la enfermedad de Miyamata, una enfermedad que, empezó a causar, debilidad progresiva muscular, pérdida de visión, disminución de funciones cerebrales, esto está dado en Japón, así que es muy raro, que la tengan acá, y, el daño estructural, se producía en los cerebros, de las aves y los gatos, producía efectos neurológicos, básicamente, que consumían, eh, pescados, a alto nivel, y, iba a sus, a sus tejidos, digamos. Eh, después empezó a atacar el hombre, cuando ya empezamos a ver el hombre, que era una persona más pesada, empezamos a ver envenenamientos, y, ya, se le puso, enfermedad de Miyamata, la enfermedad por mercurio. Eh, este mercurio, era una fábrica, que estaba tirando el mercurio a un lago, ese lago, bueno, obviamente los peces consumían, y, todo aquello de los gatos, los animales que consumían el pescado, el mismo hombre, se empezaba a contaminar, no se olviden que, toda la contaminación es, eh, va a las grasas, así que, se acumulan las grasas, y en base a eso, nosotros comemos. Este, bueno, acá, por ejemplo, hay una, hay una laguna, el hombre va sacando algunos peces, y, alguien me decía alguna vez, que si nosotros, estudiamos, el lecho del río Paraná, podemos saber, su historia, eh, de contaminación, gracias a la cantidad, de contaminantes, que van segmentando, y que van cayendo, debajo del río. Eh, muchos de estos contaminantes, este, obviamente, si no lo agitamos, sacamos agua pura, y podemos tener agua potable, que vuelvo a repetir, en Brasil, dice que muchas de la, de los datos, lo han sacado, de acá a la Argentina, porque tenemos, una agua muy buena. Eh, bueno, se puede producir, por el verillo, que no tenemos tampoco, tenemos poco en la Argentina, se produce una, una enfermedad llamada, veriliosis, eh, puede ser aguda o crónica, eh, aguda, aparecen lesiones ulcerosas, y crónica, hay, oxidación en sales, eh, parece que se han utilizado, algunos colorantes, como el aluminón, ácido, tricarboxílico, para tratar casos de toxicaciones graves, con un buen, con buen resultado, pero creo que la próxima, que se nos avecina a nosotros, es la del litio, mmm, también, un elemento, poco pesado, el verillo creo que pesa tres litios, creo que pesa dos, una cosa así, y, y, vamos a producir este litio, para el mundo, y vamos a contaminar a lo mejor, todo nuestro país, entonces tenemos que tener cuidado, si esas minas, este, van a explotar, el litio para nosotros, y para los demás países, en forma, este, en forma, sustentable, en forma equilibrada, digamos, de manera tal, que produzca el litio, y que de alguna forma, no podamos contaminar a los demás, los efectos, de metales pesados, como el cambio, el pobre, el mercurio, el zinc, puede producir efectos en la piel, en el epitelio, puede producir en órganos, etcétera, etcétera, eh, y, en medio ambiente, normalmente, normalmente, lo podemos encontrar en el agua, obviamente, eh, yo siempre digo lo mismo, aire, en muy pocos minutos, podemos estar sin aire, un poco más con agua, y un poco más con comida, siempre, el aire, creo que es uno de los elementos fundamentales, de contaminación, que tenemos que tener en cuenta, el cromo, acá hay muchas cromeras, que se producen por fenómenos naturales, cromo, liberado por fenómenos naturales, tenemos cromo 3 en el organismo, que es, no es perjudicial para la salud, pero cromo 6, ya es perjudicial para la salud, y, en las formas tri o hexavalentes, eh, se consideran de, por ejemplo tri, y hasta hexavalentes, pueden considerar importancia biológica, pero, cuando tenemos mucha cantidad de cromo, 6, tratamos de pasarlo a cromo 3, para que no nos, perjudique, de alguna manera, eh, todo lo que sea, contaminación ambiental, eh, bueno, esto es una de las, contaminación de plomo, en aire, eh, fue una de las tomas que hice, después me lo rechazaron, porque bueno, esta bomba, obviamente es laboral, y no es, la que tienen a la izquierda, no es, es laboral, y no es de medio ambiente, pero fíjense que en el suelo, había mucha contaminación, en 2008, más o menos lo hice, está bien, la fecha, y, el plomo es una de las cosas que más tenemos, esta provincia, eh, vuelvo a repetir, estaba acá, cerquita, y, eh, de acuerdo a las leyes que había, era contaminante, cruzábamos la frontera, y ya no era más contaminante, eso, por muchas de las legislaciones que hacen los países, y las provincias, también tenemos que tener en cuenta eso, si tenemos que legislar, o qué hacemos, eh, bueno, hay medio ambiente de salud, plomo, talio, el talio está mucho en los venenos, por ejemplo, para los ratones, mucho, mucho talio, y, si ese ratón a lo mejor come, eh, de alguna manera produce un efecto toxicológico, y después, bueno, tenemos que tratarlo, en la cerelea muchas ratas, y, muchos ratones también, que, de alguna manera tratan como residuo patológico, clifosato, el endosulfán, bueno, todo esto lo tienen, dentro, de la normativa, dengue, fiebre amarilla, gripe porcina, aviar, y COVID-19, ya se hablaba, en aquella época, estas transparencias son muy viejas, tienen 10 o 12 años, ya se hablaba del COVID-19, como un atacante más, eh, a la salud, de la, de la población, la gripe porcina, o aviar, bueno, yo tuve, tuvimos la oportunidad de verla, fiebre amarilla, que, dejó un tendal, el dengue, que es una, una alteración, bastante importante, dentro de lo que es, pero nosotros tenemos el grifosato, el endulzante, digamos, que están, legislados, en muchas de los, de las normativas que tienen los médicos, que le alargan la superintendencia, y bueno, PBC, dioxinas, humos negros, producen cáncer, unos de insinuación en hospitales a temperatura inadecuada, eh, y también, chimenea, porque si lo hacemos más alta la chimenea, a lo mejor, produce menos contaminación, que si lo hacemos más baja, todo esto se fue, digamos, reemplazando por, por, algunos, mmm, lugares donde hicieron unos, eh, pirolíticos, de alguna forma, para que no entrenan a temperatura intermedia, y se generarán estos productos intermedios, eh, en las tocas hay mucha curtiembre, eh, de cromo, y el cromo, elevado, a esto, eh, hay, hay mucha contaminación de cromo, y este puede producir problemas, también el cemento, que manejan los, los tipos de la construcción, tiene mucho cromo, pero vuelvo a repetir, estos, están, eh, determinados por, intereses, que son intereses económicos, intereses políticos, intereses de todo tipo, eh, desgaste de los frenos, emite asbesto, también emite cromo, el cromo exagalente in vitro, es mutagénico, puede producir algunos problemas, y a lo mejor nos estamos bañando, en algunos lugares, sin tener, en estudio ecosistémico, y el hombre a lo mejor, con su efecto antropogénico, está contaminando el ambiente, y no lo hace, de alguna manera, sustentable, el monitoreo, hay que hacer monitoreo biológico, monitoreo ambiental, problemas neuroconductales, estudio de investigación, y prevenencia de enfermedades, estudio clínico, biológico, ambiental, agua, aire y suelo, y todo esto en orina, a ver si tenemos o no, y algunos estudios, que se hacen en el mundo, Nicaragua ha sido un país, principalmente agrícola, los plaguicidas más usados, en los últimos 10 años, han sido, órganos fosforados, pero actualmente, ha habido un incremento, en los plaguicidas, piro, troides, en un estudio de exposición, a plaguicidas, realizadas en Nicaragua, con la colaboración, de la Universidad de Washington, se encontró, que los niños, están expuestos a plaguicidas, y estos plaguicidas, infieren, en el funcionamiento, normal, de los nervios, del cerebro, y algunos de los estudios, han demostrado, una reducción, de las fertilizadas, de machos y hembras, reseña toxicológica, de las piratilinas, y los piratilinas, en Atlanta, la investigación, que han hecho, de alguna manera, los piratilinas, se liberan, principalmente al aire, debido al uso, como insecticidas, se rocian sobre cosechas, también se usan, para controlar insectos, voladores, como ejemplo, mosquitos, animales domésticos, y ganados, estos como otros, también se encuentran, en bombas de aerosol, y rocios, y pueden ser usados, en el interior de viviendas, usamos mucho, el piratilino, y sin embargo, todo el mundo dice, que no tiene ningún efecto, y si tiene efecto, contaminante, y por ejemplo, el cobalt, el cobre, el bimusto, acá, me pasé una transparencia, perdónenme, el níquel, que puede, producir efectos neurológicos, el arsénico, el selenio, fíjense cómo van, atacando distintas partes, del cuerpo humano, entonces, ¿en qué trabajan? una mina, ¿de qué? Perfecto, puede tener efectos neurológicos, creo que ahí, tenemos que derivar, enseguida la conjunta, a un neurólogo. Acá, donde entramos nosotros, que en parte, por cuatrillón, el laboratorio, a bajísimas concentraciones, en parte, por cuatrillón, el mercurio contaminaba. Fíjense que nosotros, estamos todos con un Tivec, entonces, saqué una foto, me pareció muy interesante, y estamos en Brasil, en Ribera Preto, que me envió, amablemente, la facultad de medicina, y tuvimos una beca mexicana, muy buena, y ahí pudimos aprender algunas cosas, cómo, el análisis, a bajísimas concentraciones, del, del mercurio, puede producir estos efectos. O sea, que si nosotros tomamos, del río, para nada, estamos tomando mercurio acá, con bajas concentraciones, yo creo, no nos damos ni cuenta, porque no hay aparatos, que midan, partes por cuatrición. Bueno, y después, conseguir la transdisciplinaridad, un proceso integrado de conocimiento, lograr una práctica, un proceso integrado de conocimiento, y no trabajar solo, sino trabajar, en un enfoque, transdisciplinario, bueno, estamos un año verde acá, transdisciplina, significaría trabajar, en muchos de estos, eh, cosas que nosotros tenemos, eh, eh, con otras disciplinas, médicos, ingenieros, antropólogos, psicólogos, etcétera, trabajan transdisciplinariamente, en función de algo, y esa función de algo, es, eh, trabajar justamente, para que no, contaminar, y trabajar en un, en un ecosistema, que nos favorezca, y que, de alguna manera, podamos hacer las cosas que sean, este, intercambiables, y que de alguna manera sean, eh, sustentables. Entonces, podemos darle un enfoque interdisciplinario, y poder estar en las calles, sabiendo, si nuestra población está enferma o no, y de qué está enferma, y por qué está enferma. Y, eh, apoyar las disciplinas, escuchar a los otros, capacidad de lograr compromisos, de apertura de humildad, capacidad de innovación, etcétera, etcétera. La economía, el medio ambiente, y la comunidad, se hacen, se pueden, este, en un enfoque clásico, centrar en la, la, la salud para los ecosistemas, es que la economía, la, la comunidad, y la, se pueden, este, el medio ambiente, se pueden, este, cerrar, digamos, hacer un subconjunto, donde, tenemos importancia al hombre, como elemento fundamental, que produce cosas económicas, produce contaminación ambiental, y produce comunidad. Si nosotros, tenemos en cuenta, a esos ecosistemas, podemos llegar, a darle alguna, alguna, algún manejo. Reconocer una interacción dinámica, entre los diferentes componentes del ecosistema, el bienestar y salud humana, considerar los proyectos transdisciplinarios, que integran análisis género de investigación, participar, investigar, y generar nuevas metodologías. Ser transdisciplinario, poner la salud dentro de un enfoque ecosistémico, poner un enfoque ecosistémico dentro de la salud pública, cambiar el enfoque estático, integrar autos cualitativos, desarrollar cosas participativas, integrar el enfoque ecosistema en la salud pública, integrar la salud humana en el enfoque del ecosistema, y el medio ambiente y la salud, es una transparencia que se me ocurrió a mí hacer, que el hombre va usando los recursos naturales, con el fin de acumular riqueza, está la árboles, el ecosistema, y todo lo comercializa apuntando dinero. La pregunta es, cuando no existan más árboles, es decir, carezca el planeta de flores y fauna, y no exista que comer, la riqueza acumulada en billetes se podrá comer, es una de las conclusiones, que bueno, obviamente yo saco, y que estoy a disposición de ustedes, si quieren hacerme alguna preguntita. Yo Rubén quería, digamos, agregar algunas cosas, digamos que, para mí no solamente, digamos, una cuestión de, sobre todo la cuestión ambiental, no solamente de dinero, digamos, porque yo creo que lo que es más importante es la falta de educación ambiental que hay, digamos, el principal problema, o sea, la poca importancia de si le da, hay la educación ambiental, digamos, o sea, porque yo creo que es un problema de todos los niveles sociales, siempre más afectado por los niveles bajos, porque son los que tienen menos capacidad para poder, digamos, obtener recursos, pero, yo voy a dar ejemplo, por ejemplo, en las zonas agropecuarias, o sea, todos en forma de, desde el colono, hasta, digamos, hasta el peón, por el glifosato, digamos, o sea, todos, tienen el efecto, digamos, no solamente, que es, una cuestión, digamos, el que domina, o el que tiene el dinero, digamos, sino para mí una falta de conciencia que también se afecta, el mismo colono, o la gente que tiene dinero, con este problema, digamos, afecta a todo el mundo, o sea, saliendo un poco del ambiente laboral, la cuestión medioambiental, digamos, afecta a todo el mundo, digamos, en ese sentido, yo les quería decir, que uno tiene poca conciencia, y yo también veo que hay poca, digamos, información o importancia que dan, de las cúpulas gubernamentales, de cualquier, digamos, partido político, salvo yo veo, solamente propagandas, digamos, o de prevención, cuando existe una epidemia, o sea, con el COVID, cuando pasó un momento con el cólera, y en otro momento, o sea, con la gripe A, fuera de eso, no existe, digamos, una conciencia, digamos, ambiental. Yo creo que, si hubiera una conciencia ambiental, mucha gente se adaptaría rápidamente, a poder cumplir con las normas, incluso dentro del trabajo, fuera del trabajo. Y otra cosa, que yo, por ahí escuché que vos hablabas, del agua, digamos, y el recurso. Si vos me preguntás a mí, digamos, ¿cuál sería la utilidad del agua? Es decir, por supuesto, la utilidad del agua potable es, para el consumo, yo creo que el uso y el recurso está bien. Ahora, si vos me decís, como veo acá, que se limpa la vida del agua potable, se limpe el auto, o hay otro que tiene una manguera, y no se sabe, y no cuida el agua, yo te diré que también, a veces, hay, digamos, un mal uso del recurso, digamos, más allá que esté, que, por supuesto, digamos, si hubiera agua potable, seguramente, ya gente tendrá acceso, pero, también, no hay un control en ese sentido, digamos, que, que quizá, como vos nombrabas, por ahí, cuando uno va a otro país, las mismas leyes, pero prohíben, o sea, o, te dan poca cantidad de presión de agua, por lo que sirve, para, el inodoro, o, te obligan a, o te ponen multas, como hablaba Mónica recién, de agilaciones. Yo, por ejemplo, acá en la provincia, en la provincia de Córdoba, en varias ciudades, hay control del, por ejemplo, de la basura, la basura orgánica, y, digamos, y la basura, eh, digamos, inorgánica. Si uno lo saca mal, el basurero no lo recoge a la basura, y estamos hablando con la provincia de Córdoba, pasando de una sola provincia, no recoge la basura, si no la sacan bien. Entonces, terminan aprendiendo, la fuerza, la gente, a sacar la basura como corresponde. Si no, incluso, si uno la saca mal, y, y detecta que son poblaciones a veces pequeñas, incluso los multan también. Entonces, la gente se acostumbra rápidamente a hacerlo bien, porque, o porque se llena de basura su basurero, o porque le, le pone un amón. Entonces, fácilmente, a veces se logra, eh, corregir ciertas conductas, o sea, ciertas conductas, digamos, que no son, digamos, eh, grandes proyectos, digamos, se puede lograr, digamos. Entonces, yo creo que parte mucho, por lo menos lo que es ambiental, de la educación sanitaria, y que, por detrás, hay un apoyo, digamos, gubernamental a eso. O sea, yo creo que lo otro lo decantaría muy fácilmente, si eso ocurre. Por supuesto que, pues, estoy de acuerdo con buena interés económico, harían, frenar muchos, de estos proyectos, pero, muchos otros que no tienen que ver con la, con la cuestión muchas veces, eh, económica, se puede lograr con, con leyes, digamos. Eso por ahí quería aportar yo, digamos, escuchando tu charla. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Está muy bien lo que decís. Creo que, la educación es muy importante, en cualquier país, pero, eh, lo que mueve un país, es la economía. Y entonces, en base a eso, nosotros tenemos que educar, para, eh, en función de, tal cosa, o tal otra. Porque en algunos países controlan la salud, y en nuestro país no se controla la salud. Eh, bueno, vuelvo a repetir, creo que es una cuestión, que si bien la acompañamos con la educación, también tenemos que acompañarla con el Estado. Está bien lo que aportaste. ¿Alguien más? Gracias, Martín. Ingeniero. Hola. Sí. yo vivo en el sudoeste, de la provincia de Chaco, y acá, hay arsénico, en el suelo. Y, no se corrige con, educación, porque son agricultores que viven, y tienen de, de herencia, determinada cantidad de tierra, y determinada forma de vida, en cuanto a, crianza de animales, y, y todo. Y por más que uno les explica, y ellos saben, que hay arsénico, en el, en el agua que están consumiendo ellos, y sus animales, no hacen nada. Es decir, persisten, perduran, se enferman, es común ver pacientes, con, hiperkeratosis, por arsénico, eh, con acre menos, pero, eh, es común verlo. Y, por más que uno trate de enseñarle, y, y, y explicarle a qué lleva, el, el continuar en el lugar, o el continuar consumiendo agua, con arsénico, eh, eso es, cultural, en esta zona. Es decir, eh, tienen una historia familiar, que vivieron siempre así, consumieron ese agua, porque es rica, encima es un agua, que no tiene ningún, tipo de, de, de sabor desagradable, entonces, este, no, es decir, siguen, cambiaron quizá la modalidad de crianza, en vez de tener vacas, tienen vacas, las engordan y las venden. Y el, eh, crían, eh, animales que los pueden engordar rápidamente, cerdo, gallina, y los venden, entonces no se le mueren como antes. Eso aprendieron. Y después, en la parte norte, en Fuerte Esperanza, que es, eh, una zona de colonia aborigen, eh, los aborígenes, es más diferente, el tipo de, aceptación de determinadas cosas, pusieron una planta, que, extrae, eh, eh, pusieron una planta, que extrae arsénico, que no sé, que, homus inversa. Exacto, con eso, lograron conseguir que, no se les enferme, no se les mueran las gallinas, y, y todo eso. Pero en una zona, de, de aborigen, de colonia aborigen. distinta a la colonia agricultora. ¿Cómo? Eso que está diciendo vos, Silvia, eh, eh, es muy caro, eh, hacer una homus inversa, luego como ingeniero, que es muy caro. Y, eh, evidentemente, ellos, están con una conciencia, de, de decir, bueno, vamos a sacar el arsénico de acá, y de alguna manera, de alimentarse sin arsénico. Eh, obviamente que es cultural, pero ahí tiene que estar el Estado, el Estado tiene que ir y decir, no se toma más de esta agua. Claro, claro, pero es, es muy difícil, eh, incluso no hay, no hay mediciones constantes, es bastante complejo acá el, el, es decir, la regulación del, la regulación y el manejo de la información, y de los estudios que se hacen. Ahí porque era evidente que se le morían. Entonces, actuó. Pero en el resto de las zonas, que también ocurren, eh, quizás no se actúa, eh, no se actúa tanto. Claro, porque. Es muy común, el arsénico acá hay mucha cantidad. Sí, sí, hay mucha, mucha. Y en muchos lugares hay arsénico. Eh, la vamos inversa es cara, pero, así, pero vuelvo a repetirte Silvia, es una ecuación económica que vos haces. Si te conviene sacar el arsénico por homos inversa, dos más dos, te tiene que dar cinco. Si no te da cinco, no la sacás. Y seguís con la cultura de tomar esto. Ahí tiene que intervenir el Estado. A mi criterio. Ahí intervino, parcialmente, porque intervino en un sector, no en toda la provincia. Claro. Que hay zonas que están muy comprometidas. Bueno, eso le quería contar. Muchas gracias Silvia por tu aporte. Espectacular. 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 Gracias. Gracias. ¿Algún otro? Creo que los aportes de Silvia y de Martín han sido muy, muy interesantes. Eh, muchas de las zonas que yo no conozco, obviamente. Este, son interesantes que los cuenten la misma gente que está en el lugar y que atiende a pacientes, obviamente, como vos, Silvia, que sos doctora, y atendés pacientes que están tomando arsénico. Sí, tiene que ver con lo cultural, pero también tiene que estar el Estado viendo si dos más dos le da cinco o le da tres. Y en base a eso, no fijarse en la parte económica, no fijarse si le da tres en vez de cuatro o cinco, y decir, bueno, voy a trabajar por la salud de mi pueblo y ahí ya priorizan la salud con respecto a... porque por más que haya cultura, los tipos ponen que no, que hagan una bomba inversa. Pero si esa bomba inversa le sale más caro de lo que venden, no la van a hacer, obviamente. No, esa zona es productora de forestal, digamos, es una zona de alta producción forestal. Entonces, sospecho que ahí está la ecuación. claro, yo todo lo mido en ecuaciones económicas, no sé si porque estoy ingeniería, a lo mejor tendré que haber estudiado economía, pero todo se mide por una ecuación económica, si da o no da. Y en base a eso vos haces o no haces. Si la ecuación económica... Homos inveros, yo te digo como ingeniero, es carísimo, carísimo. Digo, en algunos lugares se hace, y sacar arsénico por homos inveros, puedes sacar plomo, puedes sacar un montón de contaminantes, puedes tomar agua de mar, si querés. Pero ¿por qué se toma el 1% del agua que hay en todo el planeta? Porque económicamente conviene sacar el 1% de esa agua y no el 100% del agua de mar, que tiene cualquier cantidad de sales. ¿Cómo potabilizar el agua de mar? Es impresionante, pero a lo mejor otros países como Cuba, no sé, cuando se queden sin agua a lo mejor potabilizan y la ecuación le va a dar, le va a dar 5 en vez de 4. Pero tiene que darte la ecuación económica, si no, no vas a hacer nada. Y si no, tiene que intervenir el Estado. Tiene que intervenir el Estado en una forma unilateral y decir, bueno, acá no se toma más esta agua, se comienza a tomar agua de este tipo y bueno, pero con la educación solo no basta porque salvo que la educación sea muy fuerte, perdón Jorge que le está en educación, salvo que la educación sea muy fuerte, vos querés dar vuelta a todo con la educación sola y no podés. Porque económicamente, vuelvo a repetirte, si 2 más 2 te da 5, no la va a dar vuelta a la ecuación. No, y de hecho... Perdón, Silvia. No, yo en realidad creo que el Estado, esa es mi opinión personal, no puede con todo si no hay un apoyo, digamos, de la gente. O sea, acá, tener el humo de la isla, la gente... O sea, pero si uno no toma medidas desde la población, yo creo que el problema del medio ambiente no se soluciona nunca, no solamente por una cuestión gubernamental, o sea, si uno no se pone en contra culturalmente, o sea, si toda la gente se pone en contra, yo creo que eso es un poco involucrarse y conocer un poco lo que a uno le afecta. Cuando a uno le afecta poco, la gente no se involucra. Eso yo creo que es el problema mayor, digamos. Sin eso el Estado para mí no puede hacer nada, porque va y agarra y mete preso a uno, después aparece el otro, o sea, hay... y después aparece otro tipo de problema diferente, o sea, uno que tala... Entonces, es un problema difícil sin el apoyo, digamos, del que está afectado, digamos. O sea, a eso me refiero yo con la educación, decir, bueno, a mí me está contaminando el agua, a lo mejor lo pudimos ver a veces en casos excepcionales, como en Guariguachú, cuando en las papeleras la gente y el pueblo se fuese, y al Estado no le queda otra que tomar una medida, o sea, y al que está contaminando no le queda otra o que irse o que frenar. Entonces, yo voy a un ejemplo, es decir, bueno, solamente, si nosotros cargamos el libre albedrío, que la cuestión económica o las leyes determinen, digamos, la conducta, digamos, indudablemente, es una guerra perdida, o sea, a eso voy yo con la educación, o sea, y que se involucre la gente en esto, porque el medio ambiente, si no de otra manera, para mí no, si uno vuelca al Estado, por más que el Estado tenga la intención, sea el gobierno que sea, por una cuestión política, digamos, para mí es un problema que es muy difícil, de muy difícil resolución, digamos, si la gente no se pone, digamos, en una postura, digamos, por ejemplo, con el tema de los herbicidas, con el tema de las cosas que contaminan, como vos mostraste, las imágenes, esos caños que tiran azufre, que tiran cobre, o sea, es algo, digamos, qué pasa, siempre hay una pequeña porción de la población que está afectada, y los otros, hacemos la vista gorda, es así, yo creo que, en realidad, ahí está el problema, que hoy no hay una conciencia, una cultura, del medio ambiente, o sea, no lo tenemos, digamos, incorporado a eso, ninguno de nosotros, yo creo que, podemos hablar, pero, una cosa es hablar, y otra cosa es tomar medidas, a eso me regreso, y creo que el Estado, solo no, no, no tiene la capacidad, me refiero al gobierno, a la gente que manda, si la gente no, no colabora, es imposible seguir, minuciosamente esto. Sí, sí, tenés razón Martín, yo creo que van de la mano, educación, pero, eh, Estado también, porque, va de la mano, en el sentido de que, si, se impongan cosas, que la educación, amerita, a que, que la estén diciendo, o que la estén haciendo, es muy fácil decirlo, es muy fácil, hay legislaciones, tenemos patada, tenemos patada, pero, muchas de ellas, no se cumplen, porque no hay, un efecto policía, y valga, eh, valga, mi, mi fascismo, a lo mejor, si vos querés, es decir, efecto policía, sobre esta gente, eh, que está contaminando, porque, si yo te digo, que en Rosario, hay muchas cloacas, este, clandestinas, vos me decís, yo no lo sabía, y, pero vos hiciste algo, no, yo tampoco, ninguno de los dos hizo nada, ni vos ni yo, pero, si un estado dice, vamos, vamos a, vamos a controlar las cloacas, este, yo creo que es muy importante, en lugares donde no hay votables, no intervino el estado, no intervino, pero para nada, para nada, al contrario, intervino con cuestiones económicas, que le favorecieron, y no voy a dar nombres, simplemente voy a decir, en los lugares donde el estado, no trabajó, y yo sí trabajé, porque estuve personalmente, en lugares donde, vuelvo a repetir, no voy a decir los nombres, los lugares, porque sería como, embarrarlo, digamos, pero el estado no ha participado, eh, yo creo que van de la mano, educación, y estado, pero, eh, hay un proverbio que dice, eh, y es muy facho, muy facho, pero dice, la sangre con, eh, la letra con sangre entra, y, ah, si vos no lo haces cumplir, eh, en algún lugar, eh, tales o cuales cosas, yo creo que no te va a entrar, eh, en nada, y en lugares que no entran las balas, no entran las balas, no entran para nada, para nada, y entonces ahí, tenemos que, decir, este, hacernos lo sordo, lo, lo distraído, y decir, y bueno, que hagan lo que quieran, pero, vuelvo a repetir, creo que el estado tiene que estar presente, paz de la mano. En la, eh, donde yo vivo, no hay agua potable, por ejemplo, y una de las, eh, en la epidemia de, del dengue, que fue en el 2009, hicieron todo un, planteo del acueducto. Acá hay dos ciudades, que tienen agua potable, que son Resistencia y Sáenz Peña, y después el resto de la provincia, este, no tiene, ni agua potable, ni gas, nada. Nosotros extraemos, agua, eh, juntamos agua cuando llueve, y las ponemos en un depósito, y compramos bidones de agua, que, en teoría, son, es un agua potable, porque, digo en teoría, porque, es, muy raro encontrar, con todos los análisis físicos, y bacteriológicos, que sean reales. Eh, entonces, eh, el estado, acá está totalmente ausente, y, y yo creo que, eh, eso que está diciendo, en el lugar donde vivo, es muy notorio. Quizás en otra provincia, no, o haya más controles, o haya más, mirada gubernamental, en acciones, hacia la salud de la población. Pero, en esta provincia, en la mía, no. Lo mismo pasa con, esto es zona, eh, agropecuaria, se fumiga con glifosato. Todo es glifosato. Todo es glifosato. Y, nosotros vemos, pueblos, porque son pueblos, que la mayoría de la población tiene, cáncer. Entonces, cuando uno trata de investigar eso, siempre encuentra, paredes, que, que no puede seguir avanzando. Es más, ni siquiera, ni siquiera lo puede, eh, denunciar, o lo puede asentar, lo puede llevar a estadísticas, porque no existen, porque no hay, y tampoco existe un lugar, por donde uno pueda comenzar a hacer, hacer, promoción de la salud, desde todo punto de vista. No, no existe. Está bien, lo que vos decís, correctísimo. Sí. No, yo le quería decir a Silvia, que no se crea que porque ella vive en el Chaco, porque el pueblo de donde yo vengo, está en la provincia de Santa Fe, a ciento cincuenta kilómetros de Rosario, no tiene, bueno, gas natural, ni hablemos, no tiene ni cloacas, ni agua potable. Y estamos a ciento cincuenta kilómetros de Rosario, en el límite con la provincia de Córdoba, un desastre. Estamos rodeados de campo, todos fumigados, la gente llena de distintos cánceres, que todos se asustan, pero como son todos gringos con campo, nadie dice nada, porque son ellos mismos los que se están contaminando, y son sus hijos, sus abuelos, y ellos mismos los que tienen cáncer. Pero bueno, como dice Rubén, la plata mueve todo, entonces nadie dice nada, porque si vos vas a investigar, o querés hacer algún, no sé, alguna encuesta, estudio, nadie te va a contestar nada. Porque, o sea, todos se asustan cuando alguien joven muere de cáncer, pero nadie dice nada, porque son ellos mismos los que se están contaminando. Y no pasa en Chaco, pasa acá, en Santa Fe, a ciento cincuenta kilómetros de Rosario. O sea que les interesa más la plata, que la salud de sus propios hijos, imagínense. Obvio. Después se asustan. O sea, uno no puede pensar de manera individual o egoísta, pensar, total están contaminando a mi vecino. Cuando contaminan a tu vecino, significa que te están contaminando a vos. O sea, no podemos dejar pasar, como decía Martín, Martín decía algo así, como que, le pasa a otro, entonces no nos importa. Lo que le pasa a otro, tarde o temprano, nos pasa a todos. Nos va a pasar a todos nosotros. Yo estoy completamente de acuerdo con el profesor, de que el dinero mueve todo. Completamente. Completamente. Hay educación en los países del primer mundo, y también se contamina en los países del primer mundo. Se contamina a nivel mundial, porque el capitalismo gobierna a nivel mundial. Lo que hay que cambiar es el sistema capitalista de producción y de vida. Porque los ambientalistas, nadie va a lograr nada, si el poder económico es otro. No. Fíjense lo que pasó con las islas. ¿Logramos algún cambio? No. Van a volver a quemar. Por más que haya millones de personas que estén en contra. No tenemos el poder nosotros. No, no. Es deprimente, pero yo lo pienso así. Aparte, la cantidad de gente que participa es mínima. Es mínima la cantidad de gente que está participando. Estamos todos preocupados, pero la participación es mínima. Es mínima. O sea, es muy triste, es muy triste. Yo también soy del sur de la provincia, que se ve que hay mucho lo que es el glifosfato, toda la parte de pesticidas, todo eso, porque somos una zona, mucha plantación, ganaderos. después yo cambiando un poco, yo veo que se habla mucho de internet, como ahora quieren poner una necesidad básica, más por la pandemia, pero pensar en internet, y hay lugares que no hay agua potable, hay lugares que no hay acceso legal a la luz, y hoy también quieren tener el acceso ilimitado a internet, como un bien público, como sanidad básica, digamos, y estamos muy lejos de esa realidad, todo lo que hay a nivel país. Los aportes que están haciendo son interesantísimos. Creo que en algo estamos coincidiendo, que es, bueno, la economía mueve todo, y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a morir pensando solamente en un sistema de consumismo, donde lo más importante sea consumir y no la salud del trabajador, o la salud de la población en general. Pero vuelvo a repetir que creo que el Estado tiene que estar metido en esto, y decir, bueno, la salud me interesa porque la salud del trabajador, la salud de la persona, es la que de alguna manera me va a hacer a mí trabajar, o me va a hacer a mí un ciudadano, que voy a servir para producir o no, dependiendo de cómo me traten. Entonces, en función de eso, yo creo que el Estado tiene que ocuparse de esto. Yo creo que va de la mano la educación, sin duda. No podemos despegar los poderes de uno o de otro. Yo a lo mejor hago mucho hincapié en la parte económica, pero, porque soy muy materialista, soy muy materialista, pero, claro, lógicamente va la educación, van un montón de cosas que tienen que estar. Pero yo creo que el Estado tiene que estar ahí, presente en los lugares donde no haya agua potable, y donde no haya una serie de cuestiones. Vuelvo a repetir, donde dé la ecuación, donde dé la ecuación económica, lamentablemente. Sí, Rubén, yo quería decir que muchas veces, bueno, lo que hablaban las chicas del glifosato, o sea, el llamativo de esto es que no hay estudios en el mundo, digamos, que muestren las relaciones directas de estos agroquímicos con el cáncer, o sea, siempre dicen posibilidad. Sin embargo, todas estas empresas, Monsanto, Debo Bayer, tienen fondos de reservas multimillonarios para posibles demandas, o sea, que indudablemente, o sea, están tomando estudios, o el que estudia lo corren, digamos. Indudablemente que es, digamos, una cuestión económica, la que gobierna esto, incluso a los que hacen los trabajos científicos, compran gente, incluso, a mí lo que me llama la atención es decir, bueno, la gente, digamos, que comete el delito, yo soy un colono y uso glifosato, sé que me voy a hacer matar a alguien, hasta se llega, digamos, a saber, digamos, a pagar una multa, o lo que sea, con tal de no perder plata, o sea, o sea, yo, ya me preparo para la multa que me puedo llegar a comer por una, por violar la ley, o sea, acá en la Argentina, bueno, ahora la ley está, pero ya el tipo, ya se, ya se estudia, cómo es la, el, digamos, el resarcimiento, que es mucho menor seguramente lo que va a ganar. Entonces, por eso te digo, hablo un poco de conciencia, porque acá te buscan la vuelta a todo, e incluso para, le sacan el jugo a la ley, digamos, o sea, está la ley, pero en realidad, a veces, como vos decís, son leyes viejas, son montos irrisorios, y bueno, pagan la multa, y siguen haciendo lo mismo. Entonces, por ahí está la ley, o está enfocado, pero, en realidad también, se busca la forma de violar la ley, o que le salga más baratos en negocio con la ley, digamos, una cuestión así. Por eso digo que a veces, es tan grande la vuelta, que es muy difícil de resolver el problema, porque incluso lo que está legislado, muchas veces, también, digamos, se viola, o se cumple la ley, pero no, no alcanza, digamos, para poder, digamos, cortar con ese vicio, a eso por ahí, hablando un poco de lo del grifosato, que escuchaba a las chicas hablar, es una cuestión, digamos, muy difícil de resolver, No, no, tenés razón Martín, yo creo que van de la mano, uno del otro, va siempre a priorizar, el tema económico, vuelvo a repetir, si hay algunas compañías tuyas, que dijeron, que no importaba, si yo me enveneno, yo me muero, total, tal, yo acá pongo, el grifosato, para matar, tal lo cual, tal lo cual, este, matar, o yuyo, qué sé yo qué, no sé, porque yo no soy del campo, soy del campo, pero no, 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 no conozco mucho, y, y bueno, como decís vos, en una época, vos sabés que hubo leyes del agua, que se hicieron acá en Rosario, Rosario, estoy hablando lejos, eh, que se pagaba por contaminar, y vos contaminabas, y pagabas, un canon determinado, y te quedabas tranquilo, es como decir, ahí va, de la mano, de alguien que diga, bueno, no, pero vamos a tomar conciencia en esto, y, la educación es muy importante ahí, es muy importante, y toma, eh, su, su, su visión, su, su protección, digamos, la salud, es importante, pero, vuelvo a repetir, si es o no, mantener ciudadanos, este, libres, de tales o cuales cosas, para, eh, que se, sirvan para la producción, y esto tiene que ver mucho, no me quiero meter mucho en política, porque, yo creo, creo, pero tiene que ver, eh, si aplicamos un compuesto al otro, tiene que ver mucho con la dependencia, que tengamos con respecto a ese, a ese, a ese producto, eh, no nos olvidemos que el DDT se dejó de usar, para venderse otros productos, y, yo aprendí en medio ambiente que había, productos que se contrabandeaban, en pequeñas proporciones, para pasarlo de una frontera a la otra, no vamos a decir cuáles, y, simplemente porque, ese producto ya se había dejado de utilizar, eh, mirá, eh, no vamos, no vayamos muy lejos, vayamos nomás, al tema ambiental, e incendio, eh, el incendio, se, se dejó de hacer, un contaminante de la capa de ozono, porque contaminaba el medio ambiente, pero ese, ese, ese producto, se le bajó la potencia, y se sigue produciendo, entonces, a ver, a ver, cómo es el asunto, yo voy a seguir produciendo lo mismo, nada más que le bajo la potencia, pero también apago menos el fuego, sí, por supuesto, sí, 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 por supuesto, bueno, entonces hay una cosa que se equilibra con la otra, yo creo que las dos cosas van de la mano, hay un tema que se llama, bueno, soberanía, se llama independencia, y que tenemos que tener también bastante en cuenta, porque me parece que va más allá, de lo que nosotros estamos tratando, estos temas dan para mucho, yo creo que, no sé si lo vamos a ver resuelto nosotros, pero, quizás no, yo también estoy hablando de lugares muy cercanos acá, 160, 170, 180 kilómetros, donde pasas de una provincia a la otra, y en la otra puede contaminar, en esta no, como de la gente. Entonces, eh, leyes, que como decís vos Martín, pueden de alguna manera, eh, producirse, pagarse, y, otras, eh, yo pago por contaminar, eh, vuelvo a repetir, este, si yo pago por contaminar, pongo y listo, ya está, termino el problema, termino el problema, y eso va mucho de la conciencia de cada uno de los chicos, eh, y sí, de la educación, como dijiste, yo creo que va mucho de la mano, va de la mano, pero también, eh, esta conciencia nos va llevando a analizar cosas, y cosas, y cosas, y nos va diciendo que, el glifosato no es, no es como, no es cualquier cosa que exista por existir, el DT no existió por existir, existe porque son algunos países, que intentan, reemplazan un producto por otro, para poder venderlo, y estamos en una sociedad de consumo, donde muchos de los elementos que tenemos, lo tenemos gracias al que somos consumistas, somos dependientes, consumistas dependientes, pero somos consumistas, eh, vuelvo a repetir, si vamos a un supermercado, y, en vez de llevar la botella, decimos, total, tengo amigos, vamos a tomar un ferneco coca, por decir algo que es muy argentino, y, compro una botella común, estoy contaminando el medio ambiente, porque esa botella es fuera, la tengo que tirar en un lado, en cambio, si llevo una botella y la reemplazo, pequeñas cosas te estoy hablando, eh, no son muy grandes, son muy, muy pequeñas, y, estoy cambiando una cosa por la otra, estoy haciendo sustentable mi medio ambiente, y eso es lo que tenemos que tratar de lograr, eh, que bueno, falta mucho porque, si no, estamos acompañados por el Estado, es muy difícil de lograr, es muy difícil de lograr, así que, gracias Martín, gracias Silvia por tus aportes, muy bien. ¿Alguien más? No, eh, Ritondaler, Noelia, me parece que lo conozco a tu viejo que es ingeniero, yo creo que, doctor, eh, ingeniero, yo creo que, que la parte del lifosato, la facultad de bioquímica y de medicina, eh, habían hecho un estudio en la provincia de Santa Fe, y no les permitieron hacer, eh, el estudio entero, con el componente, por ejemplo, la marca más común, que es el RANDA, sino que les permitieron, solamente, eh, estudiar glifosato, como droga, no le permitieron el estudio en los excipientes, que lo que se cree, que, el glifosato tiene muy, una corta, un periodo muy corto de vida, los que quedan, son los excipientes, en la planta, en el ambiente, son los que se absorben, entonces, eso es lo que no le permitieron, eh, hacer el estudio completo, por lo tanto, eh, eh, este, el estudio salió que el glifosato, bueno, no había, eh, no se determinó que fuera cancerígeno, ni produjera malformaciones, ni nada, pero nunca se pudieron estudiar, o se permitieron los excipientes, que en eso creo que es, eh, donde está la cuestión del, del glifosato, eh. Sí, no, tenés razón, eh, Silvia, eh, a ver, por H o por B, eh, no le permiten seguir con el estudio, y con la investigación, está bien, eh, los excipientes son los que, a lo mejor nos matan, pero también nos está matando, el factilizante que tiramos, en la soja, y sin embargo, nadie dice nada, porque, de alguna manera, eh, hay, vuelvo a repetir, creo que hay intereses creados, hay intereses, que, de alguna manera, tiene que poner un coto el Estado, y decir, bueno, hasta acá se terminó, señores, hasta acá, vamos, y de acá para acá, el Estado dice toda la cosa, pero claro, eso es una forma muy, muy facha de, de decir las cosas, y a lo mejor, eh, me van a tratar a mí de fascista, y yo no quiero, porque no, no, no soy fascista, pero, de alguna manera, eh, hay cosas que hay que imponerlas, hay que imponerlas, porque si no, no se logran. Yo creo que la, la cultura va de la mano, la educación va de la mano, de todo esto, eh, eh, pero, eh, también va de la mano, eh, cuestiones o intereses, que yo creo que, los intereses, porque aprendí que había intereses, empecé a decir, hay intereses, intereses creados, intereses, que, por una cosa o por la otra, tenés razón, el grifo a lo mejor no hace mal, pero, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabes vos, o si yo no lo sabe nada? Yo me refería, a que cuál, cuán grande es el interés, que se permite, investigar, solamente de lo que tienen certeza, o a medias, que no, no produce tanto, y del resto, no se permite investigar. A eso, a eso voy. Sí, sí, sí. Cuán grande es el interés. Sí, sí, pero por H, por B, Silvia, eh, digamos, de alguna manera, eh, vos no permitís tal cosa, cortás acá, y de acá para acá no, nadie habla. Entonces, en base a esto, eh, vuelvo a repetir, vos no lo vas a poder resolver, yo tampoco. Pero, eh, yo creo que tiene razón, Martín, cuando dice, va de la mano de la educación. Me parece perfecto, va de la mano de la educación, y va del Estado. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias por la participación de todos ustedes, y por los aportes que han hecho. Muchas gracias, Silvia. Chau, chau.